Miles de personas muertas, tantas giras sin salvarse, teorías de la conspiración, susurran a gritos, una versión diferente, fueron llevadas a otro mundo. Este sábado, 8 de la noche, la teoría de la conspiración, del 11 de septiembre, en viaje a otra dimensión, con el Dr. Anthony Choi, por Radio Capitán 96.7, tu opinión importa. A continuación, en Radio Capitán, viaje a otra dimensión, no estamos solos en el universo, o sí. Bienvenido a bordo, Anthony Choi. Aquel 11 de septiembre, será difícil de olvidar, para millones de personas de todo el mundo, que como tú, o como yo, quedamos petrificados en las pantallas de televisión, al comprobar una vez más, la tragedia del terrorismo, pero que hay de cierto, de que se dieron ovnis, mientras las torres gemelas, calían. Han pasado nueve años, de una tragedia que cambiaría el mundo para siempre. La versión oficial señala como único culpable, al terrorismo islámico, pero, ¿se nos dijo toda la verdad? Esta noche, queridos amigos, vamos a tratar el tema, el 11 de septiembre y las torres gemelas, la más grande de las conspiraciones. Hola, soy Antony Choi, y este es tu programa, viaje a otra dimensión, a través de Radio Capital 96.7, tu opinión importa. ¿Quién no puede olvidar, o quién no puede recordar, esa mañana, el 11 de septiembre? Yo les confieso, particularmente, estaba listándome para salir a trabajar, bueno, como ustedes saben, yo soy abogado, y tenía varias diligencias en el Poder Judicial, y, de repente, recibo una llamada telefónica de la casa de mis padres, que me dicen, Antony, prende el televisor y pon CNN, que se acaba de estrellar un avión en las torres gemelas. Entonces, yo dije, ¿qué? Inmediatamente prendí el televisor, puse CNN, y sí, o sea, yo lo que estaba viendo en pantalla era el edificio del World Trade Center y llameando. Entonces, yo decía, qué casualidad, qué extraño, que justo en las torres gemelas se estrelle lo que yo pensé, era una avioneta o algo por el estilo. No pasó en pocos minutos, cuando, delante de mis ojos y delante de millones de personas a nivel mundial, la magia, pues, de la comunicación global, veo que un segundo avión se estrellaba en la otra torre gemela. Ahí yo entendí, como muchas personas entendieron a nivel mundial, que lo que estaba viendo ante mis ojos iba a ser un antes y un después. Y así sucedió. A partir de ese momento, yo creo que la historia de la humanidad reciente ha cambiado, habría de cambiar, y una serie de acontecimientos cual cascada se vendrían de partir de ese momento. 11 de septiembre pasó nueve años, y sin embargo, en la opinión pública todavía flotan muchísimas preguntas. El Internet está invadido, como no, de lo que se ha dado en denominar, con el fin de encasillar estos temas, como las teorías de las conspiraciones, y como la mayor o la madre de las teorías de las conspiraciones, lo que sucedió alrededor del 11 de septiembre. ¿Qué es verdad? ¿Qué es mentira? Se insinúa que todo fue fabricado, que ha habido, inclusive, sendas de investigaciones, tanto oficiales como no oficiales, que muestran resultados totalmente contradictorios. Por un lado, los resultados finales, oficiales, que nada más que todo fue, si no, una trama del terrorismo islámico. Pero por otro lado, surgen otras respuestas alternativas, que tienen que ver con situaciones que serían inimaginables, que habría sido un autoatentado, que todo habría sido fabricado. Esta noche vamos a explorar estos temas, como no, dentro de nuestra temática, ustedes saben, dentro de las teorías de las conspiraciones, como no, tendremos en cabina a personajes muy interesantes que nos darán su opinión con respecto a este tema y otros aledaños. Son las 8 y 6 de la noche en Lima, Ciudad Capital. Tenemos una temperatura de 15 grados Celsius, y ya regresamos con nuestro programa. Hola, señor Antonio Nicho, y este es tu programa, Viaje a Otra Dimensión, a través de Radio Capital 96.7, tu opinión. Estamos en el episodio número 199 de nuestro programa, Viaje a Otra Dimensión. Y como siempre decimos nosotros, abrimos nuestro Fono Capital, para que usted se comunique con nosotros y se contacte para contarnos sus anécdotas, sus experiencias, sus historias con respecto al tema de lo alternativo, el tema del fenómeno OVNI, de lo paranormal. Llámenos 222 05 75, 222 05 80, y 222 07 11, para que comparta con nosotros sus encuentros con lo desconocido. Hay muchas maneras de comunicarse con nosotros, ya saben. Tenemos el Fono Capital, ya saben, entran a www.capital.com.pe, y ahí entran en el tema del día de hoy, ya saben, el 11 de septiembre y las Torres Gemelas, las más grandes de las conspiraciones, ahí entren y pueden poner sus comentarios sobre este tema u otros alternativos, también sus críticas, como no, para nosotros es muy importante sus opiniones, porque tu opinión importa. Es una manera, www.capital.com.pe, entran al blog de Viaje a Otra Dimensión. Otra forma también de comunicarse con nosotros, es a través de la cuenta del Facebook que tenemos, el Facebook, Antony Choi, página oficial. Antony Choi, es A-N-T-H-O-N-Y, Antony Choi, página oficial, y de esa manera ustedes también pueden dejarnos, es un foro abierto, un foro de discusión, en el que ustedes pueden poner los links que quieran, pueden poner sus comentarios, pueden poner sus enlaces a páginas, a su propio blog, ahí esa manera, es un blog abierto y de manera democrática y alturada, nosotros tratamos este tema. Este es Antony Choi, página oficial a través del Facebook, y también, como no, a través del videochat. Pueden vernos, en este momento mando un fuerte abrazo a todos nuestros amigos, los viajeros dimensionales que cada fin de semana tienen la amabilidad de compartir con nosotros sus historias, esos encuentros, aquí, ya saben, videochat, asisten más allá de Lima, más allá del Perú, o más allá de las estrellas, llámenos al 222-0575, 222-0580 y 222-0711. Para todos nuestros amigos que cada semana, a veces, nos llaman, en lo referente a que ven cosas extrañas en el cielo de Lima, esta noche hemos puesto en el Facebook un panorama astronómico de lo que es la noche de Lima, ciudad capital, está en el Facebook, ustedes pueden entrar, y ahí pueden ver de que, por ejemplo, hacia el oeste, en estos momentos, se encuentra la luna parcialmente cubierta, y encima de ella está Venus en su máximo esplendor. Ese punto muy intenso que ven en el cielo de Lima es Venus más abajo, Marte. Así que, ya saben, de esta manera, ustedes pueden guiarse, y bueno, lo importante es no confundirse, ¿no es cierto? Porque ustedes tienen el poder de la búsqueda de la verdad. Y vamos a recibir una primera llamada, hola, buenas noches. Buenas noches, doctor Choi. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con Mario, del INTE. Hola, Mario, ¿cómo estás? Aquí, doctor. Justamente del tema del 11 de septiembre, yo había comprado un libro la vez pasada de un señor Luis Benavides, que se llama Los Secretos de la Gran Pirámide. Ok, así, sí, claro, un libro muy interesante, muy antiguo, ¿no? De la década del 70, me parece. Sí, sí. Ajá. Y dice que ese acontecimiento sería el desencadenante de todo lo que sería ya la cuenta regresiva para el fin del mundo. Ajá. Ahora, dime una cosa, Mario. Luis Benavides, en su libro Las profecías de la Gran Pirámide, es un libro que yo también tengo, dime, ¿ahí narra, dice con tales letras, que algo referido al 11 de septiembre? No, narra, dice que el año 2001 va a comenzar la cuenta regresiva para lo que es el fin del mundo. ¿2011? 2001. 2001, perdón. Ah, ok, ok, ok. Ajá. Ya. Porque, como se llama, la Gran Pirámide tiene, ahí en una de las paredes, dice exactamente, año 2001, como saben geolíticos, está explicado como hasta el 2001 que va a comenzar la debacle de la humanidad. Ajá. Ya. Y tú, de una manera, relacionas ese año con lo que sucedió, pues, en el, en las Torres Gemelas. Efectivamente, porque a partir de ese año, doctor Choi, no sé si usted se ha dado cuenta que los días se están avanzando más rápido. Ajá. Bueno, sí, hay una impresión, ¿no es cierto?, generalizada, que el día se acaba más rápido, que las horas avanzan mucho más veloces. Este, dice, ¿qué rápido acabó el día? Pero sí, y hay una teoría que habla, bueno, lo que se llama la resonancia Schumann, que dice de que existe, pues, una, vamos a ver, una especie, entre comillas, de latidos del corazón de manera tierra que se han acelerado, convirtiendo la hora de 24 horas a algo así como 16 horas. Esta es una teoría muy interesante, pero que, en general, la opinión pública siente que los días pasan más rápidamente, ¿no es cierto? Así es, y con el terremoto de Chile se han cortado a menos, a más, a más. O sea, ya no sería 16, sino sería 15 horas. Ya, bueno, habría que ver con un reloj atómico, a ver hasta qué punto es cierto, o es la impresión que no da. Muchas gracias, mi querido Mario, por tu aporte. Este libro es muy interesante, Las profecías de la gran pirámide, escrita por un peruano, Benavides, y que narra, como se escribe, dice que dentro de la gran pirámide, de la pirámide de Keops, está descrita la historia de la humanidad, de acuerdo a una interpretación que se da de que cada, si mal no recuerdo, voy a decir muchísimos años, cada centímetro piramidal, una medida, una unidad de medida que había en la antigua Egipto, estaría representando un año. Y es así que está representada la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y todo lo que se vendría después. Bueno, es muy interesante. Tenemos otra llamada. Algo, buenas noches. Hola, doctor Antony. Hola, ¿qué tal? Con quito de gusto. Con Yampiero. Hola, Yampiero, ¿dónde nos llamas? Eh, Cayo, Ventanilla. Yampiero, cuéntanos, ¿cuántas? Este, quería contarle mi experiencia paranormal. A ver, adelante, por favor. Son como cinco, creo. Ya. Este, la Primera fue cuando era niño. Uh. Este, estaba, pues, yo siempre dormía con mi tía. Ya. De chiquito. Ya. Y una vez, este, dejé de, cuando ya estaba creciendo, dejé de dormir. Uh. Y mi tía, este, al día siguiente me estaba diciendo que, si me había metido a su cama, a todo, y yo le dije que no. Ya. Y ella dijo que sintió como que se le metían a alguien en la cama. Ya. Pero yo le dije, no, si yo no estaba ese día. Yo tampoco, yo no estaba ese día, creo. ¿No estabas ese día en casa? No, no estaba, no estaba. Y dijo que yo me había metido a su cama. Ya, pero, eh, tu tía dijo de que ella sintió, obvio, que tú fuiste o que alguien fue. Yo, que, yo, que alguien se metió a su cama. Y ella creyó que era... Y que le jalaba las tazadas. Ya. La otra, este, fue como... Hace diez años. Ajá. En mi casa. Ya, también en tu casa. Sí, estaba, este, mi casa estaba medio construida. Ya. Y, de repente, yo me levanté a eso de las tres de la mañana, al baño. Ya. Y, pues, me quedé en la cocina, mirando el techo. Ya. Y, hay una, este, hay un poste que ilumina, ilumina mi casa ahí cerca. Ya, muy bien. Y, vi cómo se llamó, la sombra de algo, algo chiquito. Como si fuera, este, un mono. Ya. Y vi que... La sombra de alguien chiquito que estaba en tu cocina. Sí. Ya, muy bien. Tenía como en el techo. Ya. Estaba reflejada en mi pared, pero... Cuando vi que, que era lo que lo reflejaba, no había nada. Ajá. No había nada, nada, nada. Ajá. Y me asusté porque... No podía moverme hace rato. Ajá. Me sentí así, medio paralizado y no podía moverme. De repente era porque te dio mucho susto. A veces las personas por pánico se quedan inmovilizadas. Sí, pero vino mi perro, ladró fuerte. Ya. Volví a ver la sombra y desapareció de la nada. Ya. Y tú, ¿qué interpretación le das? ¿Qué ha sido? ¿Qué cosa? O sea, no pareció un mono, no era muy chiquito. Y tenía la cola corta. ¿Cola? ¿Tenía cola? Sí, tenía cola. Bueno, había que ver, este, el tema de los duendes, ¿no? Sí, este, lo último fue como, este, hace dos o tres meses, creo. ¿Ya? Con mi abuelo. Este, yo había salido a comprar pan. ¿Ya? Vengo y le digo, este, ya compré, ya compré agua, aquí está. Ya. Y me vuelve, no me hacía caso. Ajá. Ya, y ella se fue, este, como al baño. Muy bien. Y mi papá me preguntó, ¿dónde está la abuela? Me decía, ¿a ir al baño? Le dije. Ya. Pasó un rato, tocaron la puerta, fui a abrir y era mi abuela. Que recién entraba a la casa. Recién entraba a la casa. Entonces, ¿quién fue que entró al baño? No, pero, sí, yo le pregunté, ¿que no estabas en el baño? Y ella me dijo, no, yo salí a comprar después de que tú te habías ido. Entonces, ¿quién fue la que entró al baño? No, porque yo la vi a espaldas. Claro, la viste a espaldas. Claro, y no estaba, y no me hizo caso y se fue al baño. Y yo fui a ver al baño y no había nadie. Y para salir de mi casa, ha tenido que pasar por enfrente de mí para poder verlo. Claro, lógicamente. Bueno, siempre se habla de que ha habido casos de personas que, entre comillas, penan de vivas. O sea, penan vivas. O sea, se ven a personas que están en un sitio y después se le preguntan, ¿tú estás ahí? O sea, en los santos, ¿no? Los santos más representativos de Lima, como San Martín de Porres o Santa Rosa de Lima. Tienen esto que se llamaba el don de la ubicuidad. Podría ser, ¿cómo no? En que en caso de tu abuela haya pasado algo por el estilo. A menos que tú hayas visto a otra viejecita, que no necesariamente era tu abuela. Gracias, Jambiro, por tu llamada. Tenemos otra comunicación. Aló, buenas noches. Aló, doctor Choy, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con Marco, desde acá de Lima. Hola, Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Este, doctor Choy, justo lo vié desde el saldo pasado del tema de que lo vié antes hablaban sobre las elecciones municipales. Sí, 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 sí. Escuché sobre que si Lima iba a sentir un sismo de gran magnitud. Creo que el cosmoviólogo creo que se gustó porque algo entendí que Hayimi fue invitado por el programa En los Chistosos del Grupo RPP. Ya. Y vi a Manuel Rojas le decía, habrá un sismo de gran magnitud en Lima y Hayimi, lamentablemente, tengo que decirles que Lima sí va a sentir un sismo. Lima se va a ver afectada. Ya. Y me dijo, y esto va a ocurrir, Hayimi, de las paredes Hayimi, esto va a ser en la madrugada, porque veo toda la oscuridad. La oscuridad es que dijo que la luna va a esplandecer demasiado y la Lima, como nunca tuvo un sismo, lo va a vivir, más o menos como, puede ser como Chile, más o menos. Ya. Pero ahora creo que dando eso, posiblemente ya, como dice, hay que estar preparados para lo que se pueda venir. Ahora, ¿y Hayimi dijo que para qué mes? No dijo, antes de terminar el año, como dijo el Comebergo, va a suceder, o sea, la luna va a estar afectada muy mal, puede estar muy malhumorada, algo así, y Saturno y Urán y Plutón van a configurar para que esto se dé. O sea, ¿qué dice que va a ser durante luna llena? Puede ser. O sea, la luna influye en el mar, y puede ser que tengamos hasta un tsunami, porque la luna influye en el mar demasiado. Bueno, aunque yo escuché a principio del año que dijeron que iba a ser en julio, luego dijeron que iba a ser en agosto, lo que sí es cierto, pues, como tú sabes, es que desde el punto de vista científico todavía no se ha podido verificar la predicción de sismos, ¿no? O que ha habido casos puntuales, ¿no? En China hubo una predicción de sismos, curiosamente, los científicos chinos determinaron más o menos la fecha de un sismo que ocurrió en base al comportamiento de los animales, ¿no? O sea, que sabes que los animales se comportan ya de manera distinta, ¿no? Claro, los animales son los primeros en los que sienten eso, los animales, sea perro o un gallo, saben lo que se puede venir, ellos son los primeros en los que sienten. Bueno, yo te cuento así, como verdad, que me estás conversando contigo, este, Marco, yo conversé con un señor hace ya algún tiempo, hicimos un programa el año pasado de un señor que era un ingeniero geólogo que trabajaba en la Junta de Asistencia Nacional, que era lo que ahora es Defensa Civil, y este señor sentía en su cuerpo cada vez que iba a haber un sismo, y él estuvo en el terremoto de Ranraí, que en el año 40, y él me dijo, hablando del comportamiento de los animales que tú me estás contando, ¿no? Que él vio algo muy raro en el comportamiento de las vacas antes del sismo, y era que, según él dice, no sé si verificar, que él vio que a las vacas que estaban cerca, donde él estaba, en Ranraí, por la era de Huaracino, se le pararon las colas, ¿no? A las vacas se le pararon las colas, es una cosa rarísima, y también después hubo el sismo, ¿no? El terremoto de Ranraí en la década del 40, ¿no? Este, no sé, pero el comportamiento de los animales también hay que estar muy atentos a eso, pero bueno, como tú dices, Marco, siempre hay que estar preparados, ¿no? Esta semana ha habido simulacos de sismo en los colegios, y eso me parece muy, pero muy bien, siempre estar listos y preparados para aminorar, pues, cualquier cosa que suceda. Gracias, Marco, por este recordar y esta predicción, que ojalá no se cumpla. ¿La hora y la hora en el capital? Una llamada más, una llamada más. ¿Aló? Buenas noches. ¿Aló? Hola, ¿qué tal? Con quito gusto. ¿Qué tal? Buenas noches. Mari Carmen. ¿Mari Carmen? ¿De dónde lo llamas? De Sosco de Miraflores. Cuéntanos, Mari, ¿cómo estás? Quisiera contar una historia. Lo que sucede en mi casa es lo negativo. En diversas ocasiones que vienen otras visitas, y mis primos incluso tienen donde estas personas que pueden ver, ánimas y esas cosas, ya en diversas ocasiones ha sucedido que en mi casa siempre ven a un hombre subiendo las escaleras, y anteriormente teníamos una mascota que estaba en el tercer piso, y eso fue una reunión de cumpleaños de mi mamá, entonces todos subieron porque pensaron que quizás era un ladrón, y vieron a un hombre, o sea, como las casas están juntas, vieron a un hombre que subía a la otra casa, entonces siguieron buscando y no había nada, y eso pasa en diversas ocasiones, siempre ven a un hombre caminando. ¿Y ese hombre cómo es, más o menos? Es un hombre, bueno, según lo que tengo entendido, alto, fornido, ¿no? Y siempre pasa eso en mi casa, incluso, o sea, hay personas que tengo mías, ¿no? Que dicen, no, no quiero subir a tu segundo piso, tercer piso, porque veo cosas, y algo así. Ah, solamente pasa en el segundo y tercer piso, ¿no? En el primero. Sí, pero siempre, siempre se ha visto cosas, incluso mi hermano una vez. Sí. Como a las 3, 4 de la mañana, y mi hermano siente y percibe bastante esas cosas, pero a veces prefieren no hacerle caso, y me dice que puede ser mi imaginación, y esas cosas. Mi hermano estaba saliendo del baño, y vi una sombra negra que se acercaba hacia él, y mi hermano, que no tuvo miedo, se acercó para tocar y no había nada. O sea, lo enfrentó prácticamente. Lo enfrentó, mi hermano sí lo enfrentó. Ya, ya, ya. No sé, esas cosas siempre pasan en mi casa. Ahora, dime una cosa, ¿no saben por qué? ¿Es una casa que ustedes la construyeron, la compraron ya hecha? Sí, exacto, claro que sí, la construyeron. Nunca, o sea, alguien de la casa se ha ido, ni nada. No haya fallecido. No, para nada, para nada. ¿Sobre lo que construyeron, un antiguo cementerio? No, según lo que tengo entendido, para nada, pero siempre pasa eso, siempre. ¿Solamente en tu casa, o en las casas, en el barrio, en la cuadra? En mi casa. ¿Solamente en tu casa? Sí, es algo así que se siente, ¿no? Pero solamente lo ven, no hay otro tipo de fenómenos de ataques. Sí, lo ven. Incluso a mi mamá una vez. Eso no solamente pasa en la noche, incluso a mi mamá le pasó hace años en la mañana. Estaba bajando del tercero al segundo piso y también vio un hombre que estaba pasando por el pesadizo. O sea, yo quisiera saber cómo se invita a varias personas que saben de estas cosas. ¿Qué se puede hacer, no? Para tratar de sacar esas ánimas, esa vibra negativa, en todo caso. Bueno, en realidad, yo te puedo decir en corto que, de acuerdo a la experiencia que nosotros hemos recogido por tantas personas que hemos conversado y tantas experiencias que hemos tenido, en realidad uno convive con estas entidades, ¿sabes? Todos, todos nosotros convivemos constantemente. Hay personas que no pueden ver, otras que no lo pueden ver. Hay estas entidades que se revelan de una manera más fuerte y lo que sí tenemos entendido es que muchas veces se alimentan o de conflictos que hay en la casa, ¿no es cierto? Conflictos, problemas que hay en la casa, energías negativas y también del miedo, del miedo de la gente. Una de las maneras que después esto desaparezca es enfrentarnos sin miedo, ¿no? Enfrentarnos sin miedo, el tema de que las abuelitas decían hacer una misa, ¿no es cierto? Limpiar la casa constantemente, poner sal en las esquinas, ese tipo de cosas, ¿no? Y esto poco a poco se debe ir yendo. Si es que ya avanza a otros niveles, bueno, pues ya inmediatamente nos llamas y bueno, vamos, ¿qué podemos hacer? De repente vamos a parar a tu casa y hacemos algún tipo de investigación paranormal, ¿no es cierto? Gracias Mari Carmen por tu llamada, son las 8 y 34 y ahora sí, que vengan las noticias. Nacionante Nishoy, ese es tu programa, Viaje a otra Dimensión, a través de Radio Capital 96.7, tu opinión importa. Y bueno, queridos amigos, queremos agradecer a todos nuestros oyentes, nuestros viajeros dimensionales que nos visitan a través del blog de Viaje a otra Dimensión, capital.com.p, pero también, ¿cómo no? Los que se comunican a través de nuestra cuenta en el Facebook, Anthony Choi, página oficial. En este momento tenemos, vamos a ver, 3.590 personas que están inscritas al blog de Anthony Choi, página oficial, y que de una manera, pues, de esa manera se enganchan al programa de Viaje a otra Dimensión, a través de Radio Capital 96.7, tu opinión importa. Y bueno, tenemos una llamada, hola, buenas noches. ¿Conmigo? Sí, contigo, no con otra persona. Ah, buenas noches, doctor Cho. Yo he llamado para otra cosa, pero ya que oí una historia tenebrosa que me he tenido que enviar, espantosa, me dan miedo esas cosas, le voy a contar. Bueno, la cosa espantosa que la trabó en esa cosa, pero cuénteme. Muy brevemente, doctor Cho, te todo lo felicito, yo nunca llamo, pero ahora me ha motivado el libro ese de Rodolfo Benavides, que de hecho se pasa mexicano, ¿ah? Claro, pues, es mexicano. Bueno, le voy a contar antes, muy brevemente, que nosotros vivimos hace muchísimos años, soltera yo, en una casa que, bueno, no importa la situación, porque no daba para el mar, pero era una casa antigua y de la azotea se veía el mar, pero no tiene que ver con mi historia. Hay otra historia ahí, pero no se la voy a contar ahora. Resulta que todo el mundo pensaba que teníamos un mayordomo. Incluso una vez el jardinero que teníamos, que era borracho, se fue y dejó en la puerta del garaje de una casa enorme. Dejó en la puerta del garaje que tenía comunicación con lo de adentro, abierta, y nadie se metió. Era un sitio feo, ¿ah? Por el lado de la mar de Miraflores, que en esa época era feo, desolado. Pero nadie se metió, y todo el mundo, y yo un día me levanto de noche porque siento un ruido, y veo sobre el patio, la ventana de mi dormitorio de la patio, veo como fuego sobre el patio, y varias noches... ¿Qué digo sobre el patio? Veía, y doctor Choc, nosotros nos mudamos de ahí, y la persona que lo compró se hizo muy rico, y yo creo que ahí había un entierro. Ah, la famosa historia de que cuando ven fuego, salir de la tierra, es que hay un entierro. No sabía, pues, ¿qué era eso? Yo me moría de terror, si quiere contarlo, sería una miedosa. Bueno, la otra cosa, paso al tema de Rodolfo Benavides, yo tengo ese libro... Claro, es mexicano, pues, Rodolfo Benavides es mexicano, claro, sí, sí, sí. Leo cada cierto tiempo las dramáticas profecías de la gran pirámide. Bueno, él menciona una serie de cosas, y menciona un libro que se llama Der Ginstetak, una cosa así, que quiere decir el día más joven, de un tal Pauloto Gese, que habla de algo verdaderamente alucinante, que va a ser el cambio que vamos a tener a raíz de unas radiaciones cósmicas. Este libro es la trigésima segunda edición, es la que yo tengo, es del año 1979. Se puede imaginar que en esa época, ¿qué se sabían de radiaciones cósmicas extrañas que iban a descubrir los científicos, que entraban y comenzaban a alterar todo, no solo nuestro metabolismo, sino toda la naturaleza? Todo va a cambiar, y eso, según Pauloto Gese, porque él hace mención a una serie de libros, incluso mencionan las profecías, unas profecías de Honorato de Balzac. Imagínense a dónde llega el gran escritor del realismo francés. Parece que también fue profeta. Bueno, la cuestión es que dice que esto se realiza cíclicamente cada 10.000 años en la Tierra. Porque nosotros pertenecemos a un sistema de soles que el eje central es la estrella, el Sion. Al Sion, el centro de la galaxia. Nosotros somos el octavo sol, pero pertenecemos, no crees que somos solo esta galaxia que tenemos, este sistema solar. Claro que sí. Entonces, cíclicamente pasa un planeta, planetoido, es un astro, ¿ya? Que da una vuelta y gira y nos rosa tangencialmente y produce, pues, un cataclismos tremendo y que ya se acerca. Es interesantísimo. Yo ese libro lo leo como en la Biblia y siempre descubro algo nuevo, doctor. Yo lo leí hace años, me acuerdo, y la verdad es que me acuerdo en detalles muy, muy someramente, pero ahí, ayúdame a memorizarme, de repente, ¿ahí se habla del 2012 en ese libro de Benavides? No, porque las fechas que dan, él da fechas, según la gran pirámide, pero las fechas no coinciden. Eso es lo que yo recuerdo, Marcelo, que después las fechas no coincidieron, las profecías que él decía, no coincidieron después con los hechos que vinieron después, ¿no? No coinciden las fechas, pero los hechos sí se van a realizar, pero las fechas no coinciden porque el profeta, cuando uno se pone en trance de adivinar el futuro, como que entra en otra dimensión y es una dimensión, perdón, atemporal, ahí no hay tiempo, entonces es muy fácil de confundir la fecha. Confundir la fecha, pero los hechos como que sí, de alguna manera se han cumplido, ¿no? Doctor Schochti, ¿podría usted conseguir ese libro, El Día Más Joven, de Paul Otto Gessy? Se escribe como el de Herman Gessy. Ya, H-E-S-E. H-E-S-E. Dicen que es algo maravilloso. Él menciona solo, fíjese, a partir de la página, creo que es en la página 403, si usted tiene el libro, lea ese capítulo, se llama algo verdaderamente alucinante. Vamos a entrar en una especie de, ¿qué le podría decir?, de dimensión en que la luz ya no va a ser una luz que quema, que calienta, sino va a ser una luz fría, la luz manásica, se llama. La luz manásica, claro. Hay otra cosa que lo he hecho, yo me despido y lo dejo, y le agradezco mucho porque el programa es interesantísimo, por favor que no toquen las campanas, me da un miedo, son tenebrosas y además algunas veces cortan las palabras. Las campanas de medianoche, del monje loco. Dios mío, que gracias por todo y por todo lo que nos proporciona, doctor, porque la verdad que su programa es interesantísimo. Muchas gracias, Maricarmen, a ustedes más bien que son la materia prima del programa Viaje a otra Dimensión. Y bueno, sí, es cierto, dentro de lo que se habla de las teorías de los mil doce, se habla de esta alineación que hay del planeta Tierra con respecto al Sol y del Sol con respecto al centro de la galaxia, ¿no es cierto? Y que este alineamiento iba a ocasionar una serie de cambios en la Tierra a raíz de que iban a hablar de este rayo sincronizador que viene de Alción, en la escena de la galaxia. Lo que sí es cierto, y es una cosa muy interesante, es el tema de la actividad solar, ¿no? La NASA, a través de varios satélites, cinco satélites, ha determinado más o menos que va a haber cierta actividad solar inusual hacia el dos mil doce, ¿no? Y que existe la posibilidad de que haya algún tipo de alteración con respecto a las telecomunicaciones, ¿no es cierto? O sea, que de alguna manera se corten o se alteren las telecomunicaciones a nivel mundial. No se sabe todavía cuál es el grado, el nivel de gravedad que esto puede ocasionar, pero lo que sí es cierto es que la NASA se ha pronunciado al respecto y ha mencionado esta actividad inusual. De ahí ya puede surgir muchas especulaciones. Pero curiosamente esto va a ser hacia diciembre del dos mil doce, ¿no? Hay una coincidencia, bueno, lo dejo ahí. Son las ocho y cuarenta y seis de la noche en Lima, Ciudad Capital. Tenemos una temperatura de quince, catorce grados Celsius. ¡A caramba! Y ya regresamos con nuestro programa. Hola, soy Ando Nicho y este es tu programa, Viaje a Otra Dimensión, a través de Radio Capital 96.7. Tu opinión importa. Nos está llegando también comentarios al blog de Viaje a Otra Dimensión, capital.com.pe. Nos ha escrito Daniel. Nos dice, buenas noches, doctor. Bueno, lo escribí, escribí para decirle que la torre gemela, según los especialistas de la conspiración, se ven muchas fallas o acontecimientos fuera de lo común. Como por ejemplo que Osama, que salió en el video terrorista, no era él, sino un doble, ya que él estaba muerto y que Estados Unidos lo usó para poder invadir y llevarse el petróleo. Y así mantenerse como el país más fuerte del mundo. Bueno, es una carta bien grande. Gracias, Daniel, por tus comentarios. Luego, Cristian, que nos escribe también el blog de Viaje a Otra Dimensión, capital.com.pe. Nos dice, buenas noches, doctor. Hoy en Internet mire la foto de las torres gemelas que salen unas caras y dice que esa cara es el demonio. ¿Qué opina usted? Gracias. Bueno, sí, he visto esta fotografía hace muchísimos años. A pesar de que son nueve años que han pasado desde los disidentes, la gran deflagración de las torres gemelas. ¿Qué te puedo decir, no? Lo que pasa es que hay un fenómeno que se llama, y ustedes lo saben, muchas veces lo hemos dicho en nuestro programa, el fenómeno de la paraidolia, en el cual el ser humano siempre cuando ve una imagen que es un poco abstracta, un poco amorfa, trata de darle una forma, un contenido, un significado. Y es así que nosotros podemos ver en las nubes caras, podemos ver en un árbol, una imagen de la Virgen, y cómo no, en muchas fotos, pues, en realidad, han interpretado como los rostros del demonio. Y es muy fácil cuando en una fotografía, pues, de una gran llamarada, o de humo, se puede visualizar, pues, dos huecos, algo en el centro, debajo otro hueco, y ya está formada la cara, ¿no? Yo creo que hay mucho de paraidolia en eso, hay mucho de imaginación del ser humano, como no, este... Eso si me piden opinión, eso podría ser, ¿no? Vamos a escuchar una llamada. ¡Hola, buenas noches! Hola, hola. Bienvenido a Radio Capital. ¡Hola! Hola, ¿qué tal? ¿Con quién te va a gusto? Sí, Anthony, soy Ricardo. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Sí, bien, bien. ¿Qué tal? ¿Qué novedades? Eh, acabo yendo, pues, atentamente tu programa, y yo quería intervenir para hablar de lo de Rodolfo Benavides. Ah, caramba, ya muy bien. Adelante. Este, bueno, porque llegaron a decir que Luis Benavides, pero no su nombre es Rodolfo Benavides. No, Rodolfo Benavides, claro, yo decía algo raro, es Luis Benavides, no su nada, era Rodolfo Benavides. Y, bueno, la dama que me ha antecedido ya dijo alguna información, que es mexicano. Entonces, él, pues, ya ha fallecido, ya, él había nacido en 1907 y falleció en 1998. Entonces, su libro, que el título es Dramáticas, profecías de la Gran Pirámide, que llegó a tener, pues, 50 ediciones en casi una década, porque el libro salió en los 60. En los 60, ¿sabes, no? Sí, desde el año 63, en forma de libro, sale. Ok. Y entonces, yo lo he leído hasta hace poco, muchas veces lo he leído. Ajá. Y... ¿Y coincide, coincide, Ricardo, los años y los hechos con lo que ha venido después? Eh, no necesariamente, o sea, él mismo también habla del caso de otros estudiosos que han fallado en el cálculo de las profecías que están en la Gran Pirámide. Ajá. Pero yo quería decir, o sea, si bien es cierto no habla del 11 de septiembre, sí señala una fecha en la que él dice que se detiene ahí la Gran Pirámide. Ajá. ¿Y qué fecha es? Es el 17 de septiembre del 2001. Ah, caramba. Eh, tú lees el libro, vas a ver, él dice que hasta ahí se detiene, como que de ahí hay una ruptura en el tiempo. Ajá. Él dice que ahí acaba lo que denomina la Era Adámica. Pero, claro, quien lo leía en la década del 60 interpretaba que el 17 de septiembre del 2001 era algo así como el fin del mundo. Sí. Mm, claro, y se equivocó en ese aspecto, digamos, ¿no? Lo curioso es que, si bien es cierto esa fecha, uno puede decir, bueno, se ha equivocado quizás con los atentados. Ajá. Se ocurrió algo, de todas maneras, el 17 de septiembre del 2001. Claro. Y yo indagué. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurre en ese día? Eh, bueno, coincidencia o no, ese día reabren los mercados bursátiles principales del mundo. Ajá. El 17 de septiembre del 2001, y no había habido un parón de ese tipo desde la Gran Depresión. Claro. Claro. Y esto fue ocasionado, pues, por el tema del atentado con las Torres Gemelas. Sí. Uh-huh. Fue la repercusión, digamos. Una de las repercusiones dentro del mundo bursátil, digamos, ¿eh? De Wall Street. En ese sentido, sí. Bueno, sí, pues, en realidad, eh, habría que ver hasta qué punto el tema de las profecías son de personas que entran en estados alterados de conciencia, ¿no es cierto? Y pueden tener esta visualización de hechos futuros, y claro, al final es una interpretación, ¿no? De hechos que no necesariamente, vamos a ver, no necesariamente van a suceder, sino hay una tendencia a que sucedan, pero que en el camino, pues, pueden suceder otras cosas que cambien el destino, ¿no? O sea, digamos, esto yo creo que es una interpretación que podría darse. O sea, no es que ya esté dado todas las cosas, sino que dependerá de muchísimos factores, entre otros, de la decisión humana, el libre albedrío humano, ¿no? Y ese es un concepto de esperanza con respecto a lo que pueda suceder en el futuro, que nosotros podríamos cambiar si es que se genera una masa crítica, ¿no? De cambio, ¿no es cierto? Gracias, mi querido Ricardo, por tu llamada. Tenemos otra llamada. Bueno, buenas noches. ¿Aló? Hola, ¿qué tal? ¿Con qué tengo el gusto? Con Carlos. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hola, Victoria. Claro que sí. Baja el volumen. Baja el volumen para que no se junte con otra cosa. Muy bien, estamos con el tema de esta noche, 11 de septiembre, y las Torres Gemelas, la más grande de las conspiraciones. Hola, ¿qué tal? Sí, cuéntanos, por favor. Hola, buenas noches. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Buenas. En realidad, en este punto, en estos aspectos, la gente está informada con ciertos libros de ciertas personas que han estudiado y han analizado de lo que los científicos norteamericanos habían hecho con medidas, ¿no? Matemáticamente. Números que sacaban años, fechas, mes, el mes, e inclusive hasta el siglo. Lo que es en la plena de Egipto no es por jeroglíficos como un oyente llamó. Bueno, decimos la cosa así. Entonces, por números. Entonces, por ejemplo, medían un pequeño espacio que estaba pegado a un pasadizo o a una pared, y solamente podía caber una sola persona. Así es. Entonces, medían los... Bueno, ustedes saben que estamos en tercera dimensión, ¿no? Y entonces sacan la medida de tercera dimensión, bueno, sacan los tres lados, la medida de los tres lados, lo suman, lo multiplican, lo mantienen, saben lo que hacen, ¿no? Entonces, y sale... De cada lado sale seis, seis, seis. Ya. Ahí está implicado también el seis, 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 y lo avisaron, o bueno, había... Claro, tú te refiriéndote al libro de Benavides, de la dramática por ser la pirámide. Claro, yo lo he leído. Ah, ok. O sea, en eso te refieres. Claro, lo suman, lo multiplican, lo restan, lo dividen, sacan el resto. Creo que se basan ellos en una medida egipcia antigua. Si mal no recuerdo, ¿qué es la pulgada piramidal? O algo por el estilo. Le llamaron, le dieron ese nombre porque usted sabe que en el juego de números comienzan a sacar todo tipo de deducciones para hacer que esta cosa sale. Ya, ok. Entonces, eso es lo que hicieron los científicos norteamericanos. Comencieron a jugar con los números y de esta manera comenzaron a coincidir. Por ejemplo, hay una parte que se basa un escalón, y ese escalón tiene una medida, lo comienzan a multiplicar, sacan la medida, y eso tiene no sé cuántos metros de medida, pum, sale, pum, tal año, tal año. Una serie de cálculos matemáticos. Cálculos matemáticos, está todo hecho por cálculos de la Segunda Guerra Mundial y todo lo demás. En el caso de las Torres Gemelas, también sale, también en las Gran Pirámides. También sale, usted sabe que yo sé, ha sido el lector de Alfio Omega, usted lo sabe. Y bueno, ahí hace mucho tiempo ya había leído que iba a haber esas cosas. Inclusive, yo en el año 84, yo sabía que muy pronto se iba a suceder un gran accidente en el cielo que fue el Channel. El Challenger, el transbordador espacial que explotó. Sí, 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 yo lo leí, yo lo leí en uno de los escritos de Alfio Omega. Dice, va a haber un gran accidente en el cielo y todo el mundo se conmoverá. En este caso, como dice usted, de que en realidad, en información de Alfio Omega, habla bien claro que en ese tipo de cosas que va a suceder, no va a haber ningún muerto. O sea, nuestros hermanos mayores tienen posibilidades muy enormes científicamente de dejar vestigios, como parte de una pierna, ¿no?, como encontraron en la bota de la mujer, ¿no?, aparentemente que volaron pues en el aire, pero no. Fueron inmediatamente teletransportados, déjeme por favor terminar, teletransportados a sus naves y se han dejado. No te estoy cortando, por si acaso. No, no, por favor, le pido. Entonces fueron teletransportados a sus naves. Y se los han llevado, dicen, los tienen en un lugar, lo que nos están enseñando. Están ellos maravillados, admirados con todo lo que les enseñan. Y van a volver a la Tierra dentro de muy poco. O sea que todas las víctimas de las torres gemelas fueron teletransportados por los extraterrestres. Sí, 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 esa información es feigna. Usted sabe que yo soy uno de los pocos investigadores que puedo darme manos al fuego. Soy muy intuitivo, soy muy perceptivo, estoy seguro de eso. Bueno, sí, hay una cosa que es interesante. Un investigador, yo estoy de acuerdo contigo, tiene que tener estas dos vertientes. Pero no tiene que ser una persona muy objetiva y racional, buscar sus propias fuentes y a la vez desarrollar su propia intuición. Entonces es muy importante. Sí, es muy importante. Pero si yo digo a mucha gente que no es una mentira, es una realidad que se está dando. En el mundo, por ejemplo, en uno de los escritos de Asia Omega, dice que un pueblo, no voy a decir el nombre para no poner en temor a la gente, el mar lo tragará, que está pegado al mar, al sur de Perú, se lo va a tragar. O sea, ha sido un pueblo muy corrupto ese, por eso que se lo va a llevar. ¿Quién dice eso? En Asia Omega. Ah, ya, en Asia Omega. ¿En los rollos telepáticos dices? Sí, sí, dice que se lo va a tragar, el mar. Ya, perfecto. Aquí fue lo bien corrupto. Ok, ok. Y aparte de eso también del Challenger, también salió ahí en Asia Omega. Dice, un gran accidente en el cielo que habrá, y el mundo se conmoverá. Y eso fue el Challenger. Ahora, hablando justo de este tema, Carlos, me he hecho acordar. Yo recuerdo, y después mucha gente también me dijo lo mismo, cuando yo vi las escenas esta mañana, el 11 de septiembre, estaba en mi casa, listo para salir a trabajar, y bueno, ocurrió lo que ocurrió. Pero yo recuerdo claramente que yo vi en la televisión unas escenas de, bueno, incendiándose una de las torres, y vi unas luces a los costados, que yo lo que pensé fue, esto pues en ovnis. Y esas imágenes, curiosamente, nunca más, nunca más las volvieron a repetir, ¿no? Sí, los Estados Unidos saben muy brillante de lo que pasó. Y eso fue una conspiración del gobierno de Bush, de la CIA norteamericana, para tener pretextos, y de esta manera también, este, favorecer, para favorecerse a los millonarios, hicieron un cambio de la bolsa de valores, vendieron rápido, y de pronto cayó la bolsa nuevamente, y tienen la oportunidad de vender nuevamente. Es una cosa, es un juego increíble. También para tener pretextos y atacar a... Un ratito, por favor, que el oro, el oro no de capital, Carlos, un maldito. Bueno, Carlos, ¿para qué concluyas? Entonces, de esa manera manejan las cosas los norteamericanos. Mucha gente piensa en Osama Bin Laden, o si no, y él no fue en ningún momento, por eso en Osama Bin Laden, cuando lo seguían, sonreían en las cámaras, cuando algunos de los periodistas llegaban a ellos, y para llegar a él es muy difícil. Y investigan, inclusive hasta lo desnudan, para ver si lleva una bomba dentro del cuerpo, imagínate. Entonces, él, cuando le toman cámaras, él se sonríe, porque él no fue, y nunca lo hubieran hecho tampoco, ¿con qué posibilidades? Es una conspiración de los norteamericanos para tener pretextos y atacar a los países árabes. Los judíos están involucrados en estas cosas, y ellos saben bien claro, es una conspiración mundial entre judíos norteamericanos y árabes, de ciertos países de los árabes, porque se conflagraron a esos los árabes para que se inmolaran, y sus familias queden con grandes millones de dólares. Y ahí estuvieron también trabajando algunos árabes, porque es la punta, porque el edificio de la Torre Jiménez estaba contra choques de todo tipo de aviones. Sí, hay justo un informe, y eso, repito, lo digo, hay un informe que se hizo del físico Stephen Jones, de la Universidad Brigham Young, junto con otros 50 colegas, que concluyó que la explicación oficial para el derrumbe de los edificios del Centro Mundial de Comercio World Trade Center resulta inverosímil para las leyes de la física. Que era imposible, era imposible, acuerda este informe de este físico Stephen Jones, de la Universidad Brigham Young, de Estados Unidos, que era imposible que las torres gemelas se derrumbaran solamente por el choque de los aviones, que era imposible que, salvo que hubiera sido a través de una demolición controlada. Es un tema muy controversial, lógicamente, pero hay muchas aristas que a lo largo de esta noche estaremos conversando. Gracias, Carlos, por tu comentario. Así que, ¿qué hacemos? Yo le dan otra llamada. Bueno, buenas noches. Aló, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con Gabriela Artica, de San Luis. Hola, Gabriela, ¿cómo estás? La que le estaba llamando hace tres domingos, más o menos, habló acerca del sinocéfalo. Ah, sí, el programa que hicimos, claro que sí. Sí, yo le quería decir que yo soy de Jaohan, del distrito de Guamalí, más o menos. Ya, muy bien. Exacto. Ok. Y entonces, acerca del sinocéfalo, nosotros tenemos una versión y en el pueblo donde vivo le llaman el cárcar. El cárcar, cuéntalo, ¿cómo es eso? Y entonces, este, se trata acerca del, por ejemplo, se vive entre hermanos y sale un animal. O sea, mi mamá dice que sale diferente, de acuerdo al grado de parentesco, entre compadres, entre hermanos y entre tíos. Sale a veces el caballo, un caballo grande, con el miembro del hombre bien grandazo, con los impuestos de las mujeres bien grandazos, y sale por las noches. Y dime una cosa, Gabriela, ¿alguien que tú conozcas, o sea, tú misma, ha podido ver directamente este ser, digamos? Sí, mi papá, cuando estaba mareado, justo al costado que nosotros sabíamos que vivían dos hermanos, este, una noche venía mareado. Bien mareado, él estaba, dice. Y entonces que empezó a sonar, a hacer un sonido como el cárcar, cárcar, dicen así, un tipo jugando. Sí, sí, sí. Y entonces mi papá se escapó y le pasó todo. Y después, otra, mi, como se llama, mi tía también, vivía en el segundo piso. Y por el frente de su casa, sería once de la noche, empieza otra vez a aparecer, cárcar, cárcac, diciendo, y sale, y era, más no me equivoco, un caballo grandazo. Ok. Y con, así, tipo fenómeno, pues, con cabeza de animal y todo. Sí, 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 sí. Y al día siguiente, temprano, mi tía sale, es que nosotros tenemos la creencia de que la primera persona que sale por ahí, pasa por ahí, por donde vimos pasar al animal este, es la primera persona, es la persona. Y entonces nosotros agarramos, mi tía agarró tempranito, a las cinco de la mañana, se levantó, y vio que pasó la señora, y tenía que entreveres con su sobrino. Ajá, la tía con el sobrino. Sí. Y no es la este, también por Junín, por ahí, mis abuelos tienen bastante eso. Yo, yo te comento, este, esta, esta tradición del cárcar, le llaman en jauja, en otro sitio llaman la carcaria, o le llaman jarjaria, o jarjacha, ¿no es cierto? Es en toda la sierra, y lo que tú dices en Junín, sí, yo estaba hace muy poco en Junín, y los pueblos hablan mucho de la carcaria, y que tiene que ver con el tema del incesto, ¿no? Cuando hay relaciones sexuales entre familiares. Muchos dicen, que los sociólogos dicen que no, esos son inventos del pueblo, para evitar de que haya relaciones impropias dentro de la comunidad. Una leyenda, para evitar que haya, este, con una prohibición, ¿no es cierto? Pero hay muchísimos testimonios, mucha gente que ha visto este ser, y cómo no, yo mismo te comento, yo mismo, era niño, y en Guarochirí, en el pueblo de San Bartolomé, escuché a ese animal, ¿no? Jar, 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 y una cosa así. Y eso, bueno, hicimos el tema del sinocéfalo, uno de los grandes personajes de nuestro programa Viaja a Otra Dimensión, cuando hicimos el ataque del monstruo sinocéfalo, una historia muy interesante, que el proyecto 33, nuestro grupo de investigación paranormal, desarrolló en una casa en Miraflores, ¿no? Muchas gracias, mi querida Garela, por tu historia, que contribuye al debate aquí en Viaja a Otra Dimensión. Y ahora sí, que vengan las noticias. Hola, señor Tenichó, y este es tu programa Viaja a Otra Dimensión, a través de Radio Capital 96.7, tu opinión importa. Y ustedes, queridos amigos, me permiten, me gustaría hacer un break a nuestro habitual programa temario de Viaja a Otra Dimensión, y hacer algunos comentarios con respecto a la gastronomía peruana. Estuve hace poco en esta sensacional feria gastronómica, que está llamada a ser la más grande del mundo, Mistura. Y, bueno, yo soy un aficionado, pues, a la gastronomía, y siempre he tratado de, cada vez que recorro todo el Perú, por investigación, también hacer exploraciones de tipo de comida. Y debo sentar mi protesta, mi cordial protesta con Gastón Aucurio, porque he visto muy bien representadas las comidas regionales, ¿no es cierto? Estuve en la Patarashka de Patarapoto, y estuve allá comiendo pelos con Juanes, con Tacacho, con Cecina. Muy interesante, está muy bien representada la comida selvática. Yo creo que hay grandes grupos de comidas representativas en el Perú, una es el norte, Chiclayo, Piura, habría que ver cuál es la más rica, ¿no es cierto? Los cántaros, de repente, en Lambayeque, la comida arequipeña en el sur, ¿no es cierto? La comida selvática, la comida limeña, yo creo que hay un gran ausente, ¿no? Y yo creo que es la comida serrana, ¿no? La comida serrana, y sobre todo, una zona que no está representada, y esto lleva a varias misturas que no están representadas, y es la gastronomía de la zona del Valle del Mantaro, la gastronomía de Huancayo, ¿no es cierto? Muchos consideran que la mejor pachamanca es la de Huancayo, o no irán la de Guadahuánuco, o la de Guarochirí, pero la de Huancayo. Hay que entender que la Valle del Mantaro es una de las despensas más importantes de Lima, ciudad capital, ¿no? Y que ha aportado riquezas gastronómicas muy interesantes. Según ella, la pachamanca, como dicen que las mejores truchas son la de Ingenio, este, no sé, el caldo verde, los caldos del Valle del Mantaro, y no está representado en mistura ninguno de los restaurantes, restaurantes muy interesantes como Huancayoasi, etc. ¿No? Así que es mi protesta, ¿no? Es cierto, solidaria con el Valle del Mantaro, este, que su gastronomía también, como no, debe estar representada en las próximas misturas, ¿no? Así que, mi cordial protesta. Y si quieres, seguimos hablando de comida, pero mejor paro ahí, porque todavía es un poco temprano para hablar de estos temas un poco escabrosos de la comida peruana, ¿no? La mejor comida del mundo, ¿ah? La mejor, lejos, lejos, mejor que la china, la francesa o la indonesia. Ahora sí, cierro paréntesis, regresamos a nuestro temario habitual de lo desconocido y recibimos la siguiente llamada. Aló, muy buenas noches. Doctor. Hola, ¿qué tal? Con quito el gusto. Luis de La Perla. Hola, Luis, ¿cómo estás? Cuéntanos, por favor. Aquí, eh, doctor, quería también confirmarle referente a lo que hubo de las torres. Adelante. Eh, se ve un platío volador. Uh-huh. No sé si usted lo llevó a ver cuando pasaron en la televisión. La primera vez, sí, cuando pasaron las primeras imágenes transmitidas por la CNN. El platío volador. Yo lo que vi fue unos puntos luminosos al costado de las torres gemelas, y curiosamente esas imágenes no hubieron que ser repetidas. Claro. Sí, sí, sí. Pero hay videos, ¿no?, que son clandestinos. Ajá. Que figura esa imagen, se ven. Ajá. ¿No? Sí, 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 sí. Ahora, hay que aclarar, también hay que hacer una distinción. Hay un video muy famoso de un ovni que aparece muy cerca a las torres gemelas durante el vuelo de un helicóptero. Eh, una chica que señala, dice, it's over there, dice, ¿no?, y aparece un ovni que se, el ovni se va contra el helicóptero y da una vuelta en un y se pierde en el cielo. No sé si tú estás refiriendo a ese video. No, no, no. Ah, ya, ya, porque si ese video, este, que era una prueba muy irrefutable del fenómeno ovni, ese video en sí es falso. Claro, no, 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 no. Ah, ya, ok, otro, otro. Sí, el avión que se estrella contra las torres. Ya, ok, ok. Ahí, al lado izquierdo, se ve. Ya. Otra cosa. Sí, sí, sí. Eh, no sé si usted también me puede ayudar en este... ¿Qué pasó con el tercer avión? Ajá. Que se estrelló contra la fortaleza de... Contra el Pentágono. Claro. No encontraron ni rastro. Sí, pues ahí inclusive se escribió un libro, ¿no?, llamado La Gran Impostura, por un francés, si esto no recuerdo, Thierry, en que él hacía un análisis acerca del tercer avión que se estrelló contra el Pentágono, y él decía, ¿no?, la verdad que todo señala de que ahí no se estrelló ni un avión. Y lo curioso fue que todas las cámaras de seguridad del Pentágono, todas fueron confiscadas, y había una cámara de seguridad que estaba cerca a una gasolinera, y también fue confiscada, ¿no? Entonces, aún no señalan que no fue un avión, fue un misil, dentro de las teorías de las conspiraciones, ¿no? Sí, pues, hay muchas... hay más dudas que certeza con respecto a lo que sucedió esa ciaga mañana, el 11 de septiembre, que en realidad no solamente se ha afectado los Estados Unidos, sino todo el mundo, en realidad. Las consecuencias duran hasta ahora, ¿no es cierto? Gracias, Luis, por tu aporte. Tenemos otra llamada. A lo buenas noches. Hola, hola. Bienvenidos a Radio Capital. Sí, mi nombre es Andrés. Perdón, ¿nos escuchamos? ¿Cuál es tu nombre? Andrés. Ah, Andrés. ¿De dónde lo llamas? Del Callao. Del Callao. Cuéntanos, Andrés, ¿cómo estás? Y quería decirte cuándo vienes a hacer una historia sobre todo lo que esconde el Callao. Tú sabes que Callao es una tierra que ha defendido muchos combates. Sí, sí, sí. Con los españoles, agarra tantos secretos. Ajá. Y también del maremoto que hubo en el 47, que el señor, lo encontraron al señor del mar. Sí, el señor del mar, claro. En el mercado de Callao, en el mercado de Callao, hay una cruz, cuando se salió del mar y llegó hasta ahí. Ajá. Sí. Creo que fue un barco italiano que venía pasando por acá, o español, que con la ola, el maremoto, se hundió y en un ataúd apareció el señor del mar, que ahora es muy donerado. Claro. ¿Antas si tú eres juez del Callao, Andrés? Sí, dime, 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 Andrés, ¿qué lugares tú nos sugieres visitar del Callao con respecto? Por ejemplo, mira, te cuento, hace unos años atrás, se estaban haciendo unas excavaciones de Apale, la plaza de Bellavista, a la espalda, donde era el cine Bellavista. Ya, ya, ok. Encontraron un cañón. Ya. Que ese cañón, ahorita, bueno, Curi, cuando estaba acá, lo se puso al frente de Felipe Palmar. Sí, 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 recuerdo ese. Ese cañón lo encontraron acá. Hace poco estuvieron arreglando las pistas de Bellavista, y justo al frente de mi casa, estaban cavando, perdón, para arreglar las pistas, e hicieron un hueco y habían huesos humanos. ¿Huesos humanos? Así es, pero ya lo cubrieron todo eso. ¿Qué, eso habría sido que es un cementerio o algo así? No sé, debe ser de las guerras que hemos pasado. Las guerras. Tanto secreto, guarda, dentro del, después de la, de la, he escuchado también que, que en la punta, en las noches, cuando el mar está movido, se escucha acampanada. Ajá. Porque el, la punta llegaba hasta el, la isla de San Lorenzo. Ya. Ah, y parte, parte de todo eso, este, se huyó, pues, ¿no? Hay iglesias abajo del mar, todo eso. Ok, ok. Tantas historias guardas, tantos, ah, y te cuento, ahorita que me ha acordado. Sí. Este, tú sabes el significado de Chimpún Callao, eso me lo comentó una persona, uh, muy... Ah, ¿de dónde viene el origen del Chimpún Callao? Ahí, cuéntanos, ¿de dónde viene eso? Sí. Mira, lo que me contó el señor, dice que cuando estaban los, los barcos al frente del mar del Callao, de españoles, defendían los, 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 los del Callao, pues, en el territorio peruano, y en ofrendas a ellos, dice que habían lanchas, que enviaban una lancha llena de fruta, pero abajo de la fruta habían, este, puesto dinamita. Ok. Ya, y cuando estaban subiendo ellos, prendían la mecha. Ya. Cuando subían, esto explotaba, y ahí viene el sonido de Chimpún, Chimpún viene a ser cuando prenden la mecha. Ya. Pum, es cuando explota, y Callao que celebraban, pues, los que estaban en la orilla, que ya habían que un fraude. ¿Y qué? Ahora, ¿quién? O sea, nunca había escuchado, este, porque siempre hablan de Chimpún Callao. Claro, uno repite mecánicamente. Estaban en el significado. ¿Y qué, pero quién enviaba a quién? ¿Cómo? ¿Quién enviaba a quién, digamos? O, lo, lo, o sea, este, los barcos españoles estaban afuera, en el mar. Ah, ya. Y como ofrenda, bueno, esto. Claro. Le enviaban fruta, los chalacos, los peruanos, a los españoles. Para, claro. Sí, 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 algo se escucha. Y, este, y cuando estaban subiendo, explotaban. Y ahí viene Chin, Chin es la mecha. La mecha. La dinamita. Pum, cuando explota. Claro. Ya dentro del barco. Uh-huh. Y Callao es la celebración. Claro, bueno. La cosa de Pérez, Santa Rosa de Lima, también la policía dice que iba a haber un maremoto que iba a llegar hasta... Sí, sí. Bueno, en realidad, este, el maremoto, pues, de, 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 de mil ochocientos setenta y de, de origen al cielo milagros, inclusive, llegó, pues, hasta, hasta lo que es el mercado del Callao, en la calle Colón, ¿no es cierto? Ahí, y hasta ahí llegó un barco, un barco quedó ahí. Por eso que está la, la famosa cruz, ¿no? No, sí, el Callao es una, es una, es una, el puerto hay muchas, muchas zonas y muchos misterios. Este, nosotros hemos estado, hemos hecho dos programas en el, en el Real Felipe, como tú recordarás, y hay un tema ahí, pues, de, de hacer algo en la isla de San Lorenzo, ¿no? Lo han dicho muchas veces, pero, bueno, habría que pedir los permisos correspondientes a la manera de guerra, ¿no? Y cómo no, regresar al Callao, y también un tema pendiente es hacer un programa desde el cementerio del Vaquíjano, Vaquíjano del Callao, cómo no, es un tema pendiente. Gracias, Andrés, por los aportes, son las nueve y veinte de la noche en Lima, Ciudad Capital, tenemos una temperatura de catorce grados Celsius, y acá mi, mi productor talibán, Rodríguez, telemán, Germán, ya regresamos con nuestro programa. Hola, señor Tondichoy, este es tu programa, Viaje a otra dimensión, a través de Radio Capital 96.7, tu opinión importa. Y, queridos amigos, quiero aprovechar también la ocasión para contarles que estamos un poco tristes y apenados, porque esta semana acaba de fallecer el que era considerado uno de los más reconocidos investigadores OVNI del mundo, el coronel norteamericano en retiro Wendell Stevens, ¿no? El coronel Stevens que estuvo aquí con nosotros, estuvo en Lima en el año 2003, ¿no? Entonces, yo lo conocí personalmente, hubo un congreso, pues, del Instituto Cultural Alfa y Omega, que organizó un congreso mundial, y fue la oportunidad de conocer a Wendell Stevens. Wendell Stevens, entre otras cosas, fue la primera persona que investigó el famoso caso del contactado Billy Mayer, ¿no? Este personaje suizo que aportó a la historia de la ufología las que se han considerado desde muchísimos años las fotografías más nítidas, los videos más interesantes, ¿no? Eran tan nítidas, pero tan nítidas que muchos consideran que son falsas. Y justamente en homenaje a Wendell Stevens es que el día de mañana, el día de mañana domingo vamos a tratar en extenso acerca de este caso, ¿no? El caso controversial de Billy Mayer, ¿no? Sus fotografías son sensacionales, ¿no? Son los sonidos más claritos que se pueden ver. Estos fueron investigados también por Wendell Stevens, quien acaba de fallecer y que en paz descanse. Estás en la gloria del señor, nuestro querido Wendell Stevens. Un fuerte abrazo así a si estés más allá de las estrellas. Y cómo no aprovechar la oportunidad para, recordando justamente Wendell Stevens, recordando a los amigos que compartimos años de investigación del fenómeno OVNI, entre ellos quiero recordar pues a Mario Segarra, persona a la cual conozco hace muchísimos años y que debo reconocer que en algunos momentos de este programa pienso yo, y me fui a hacer un mea culpa, y maltratamos creo injustamente, ¿no es cierto? A Mario Segarra, una persona que ha dedicado y sigue dedicando años de su vida a la investigación del fenómeno OVNI y que yo creo que hay que reconocer. ¿No es cierto? Así que Mario, si me estás escuchando, te esperamos en cualquier momento aquí en Viaje a Otra Dimensión, y cómo no recordar pues aquellos momentos en que compartimos también juntos con Wendell Stevens, ¿no? Allá por el año 2003. Así que quiero reconocer públicamente este error que para mí, digamos, de tratar, yo creo que injustamente, ¿no? A una persona que ha dedicado años de su vida a investigar el fenómeno OVNI. Así que Mario, te esperamos en cualquier momento en Viaje a Otra Dimensión. ¿Tenemos una llamada, me parece? Una llamada. ¿Habló muy buenas noches? ¿Habló? Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo gusto? Con este, Miguel. Hola Miguel, cuéntanos por favor, ¿cómo estás? Este, ahí vi, bueno, muy interesante su programa de esta noche. Ajá. En una llamada anterior usted mencionó lo que me parece interesante. Sí. Dijo de que hay un video que circuló sobre, este, un avistamiento OVNI, un helicóptero. Sí. Que hay un OVNI que apuesta a tener un edificio. Sí, sí, sí. Y eso me dice que es el helicóptero. Sí. Bueno, usted dice que es falso. Sí, es lamentablemente falso. Te comento. Este video llegó a Lima, me acuerdo, un investigador también, que tiempo, que años que no lo veo, hablando de a grandes amigos que años que no veo, estamos hablando de Mario Cegarra, Marco Ríos, un investigador peruano que reside en Estados Unidos, trajo este video sensacional. Una de las primeras personas que tuvo la copia fui yo. ¿Cómo se ve este video? Claro, ese video en que se ve a una muchacha alemana que ha tomado un helicóptero, está paseando por las Torres Gemelas. De repente, como tú dices Miguel, sale el OVNI de las Torres Gemelas. Muchos dicen que justamente del piso en que chocó la Torres Gemelas. Bueno, el OVNI se acerca hacia el helicóptero y faltando 20 metros hace una vuelta en un, ¿no? Y el helicóptero empieza a tambalear. Empieza a tambalear. Y se eleva en el cielo, sensacional, pues, ¿no? Yo hice una investigación al respecto de eso, porque siempre se hablaba de que la chica solamente significaba como Bárbara S. Luego hice esta investigación, yo tomé esa iniciativa, bueno, investigar, consultar amigos, entrar a internet, a mí, cómo no, y encontré una página de una modelo, una modelo neoyorquina llamada Bárbara Sicuranza. Y la foto era la misma, la cara de la que aparece en el video. Entonces yo entro en el currículo de esta modelo, y en el currículo dice, y participó en un video promocional del OVNI de las Torres Gemelas. Y ahí me enteré de que este era un video hecho por una cadena, un canal de televisión de cable llamado Sci-Fi, ¿no? Que hizo un video promocional muy bien hecho, muy bien hecho. Y eso lo colgaron, y bueno, y pasó pues como que fuera real. Luego, este me enteré en otro, ahondando más en la investigación, que esta Bárbara Sicuranza era esposa del baterista principal del grupo Blondi. ¿No te recuerdas del grupo Blondi? Claro. De los 80, ¿no? La chica, esta chica Blondi cantante. Y en la página web del grupo Blondi aparece este señor, esposo de Bárbara Sicuranza, que dice, sí pues, mi esposa Bárbara que tiene muchos problemas por el video, que toque el otro. Entonces confirmado, pues. Eso yo lo publiqué y lo difundí en internet, y mi gran amigo, Jaime Maussan, de México, me dijo que cómo es posible que diga de que ese es falso, que yo no tengo... Pero le digo, mira, están estas dos páginas web y todo eso. Y lo que pasa es que él había difundido en México de que este era real. Claro. Entonces, está chocando, ya que mucha gente lo dijo que es real. Entonces, así, lamentablemente me dijo como, hoy día acabo de recibir, este Miguel, un comentario de un viajero dimensional diciendo, ¿cómo es posible que yo diga que el hombre de Quibes es falso? Bueno, que investigue, que investigue, ¿no? La cosa es ser objetivo, pues. Claro. Obviamente. Yo no digo de que... Mira, yo digo esto, ¿no? El fenómeno no es real. Ellos están entre nosotros. Pero lo que es verdad es verdad y lo que es mentira es mentira, pues. Y lo que es falso es falso. Tal cual. No hay otra. No hay otra. Gracias, Miguel, este, por tu comentario y por... Dar pie para yo hacer este comentario a su vez. Tenemos otra llamada. Hola, buenas noches, Anthony. Hola, ¿qué tal? Con qué todo el gusto. Con Rafael. Hola, Rafael, ¿cómo estás? ¿De dónde nos llamas? Del INXE. Contra Rafael, ¿qué tal? Bueno, quería comentar sobre lo que han hablado a la manera de los clientes, sobre el tema del 11 de septiembre. Hay un oyente, Carlos, que dice muchas cosas ciertas, ¿no? Pero también hay que tener un poco más de tino, creo, ¿no? A ver. Porque dice, este, a nivel esto del Alfa y Omega, ¿no? Hay que tener cuidado con las sectas, ¿no? Para mí, Alfa y Omega son impautos, ¿no? La mayoría de la gente que está ahí, ¿no? Ya. Los latillistas, los rayos telepáticos, ¿no? Muchas, muchas, muchas conjeturas ahí. Muchas conjeturas, ya. Ahora, con respecto al 11 de septiembre... Sí. ...hay que conocer dos cosas, ¿no? Sí. El 11 de septiembre está reconocida la destrucción de las torres, la base. No pudo haber sido destruida, ¿cómo se llama? Los cimientos, el hormigón, por un simple choque de aviones. Ajá. Creo que tuvo que haber sido más bien algo como una gran, este, un gran derretimiento, ¿no? En la base por temperaturas altísimas, ¿no? ¿Occasionado por qué? Por temperaturas altas que, ¿cómo se llama? Que se han deliberadamente, este, dejado zozobrar, ¿no? La base del hormigón, la estructura de metal que era la más difícil de destruir y de carcomer. Y eso se explica porque como han venido... Querido amigo, un ratito a la hora, a la hora de la capital, ¿ya? Quédate ahí nomás, por favor, no te muevas. 9 y 30 9 y 30 Bueno, me decías, este, Carlos. Adelante, por favor. Sí. Sí. Esta torre gemela, como dicen, obedece a una componenda, ¿no? Entre el gobierno de Estados Unidos y la monarquía se dice de Arabia Saudita. No la gente de Arabia Saudita, no, sino que la monarquía, porque se dice que quería haber un golpe hace tiempo. Bueno, en Arabia Saudita parecido que lo que hizo el Ayatollah, ¿no? Jomeini y la revolución islámica en Irán con el Chal, ¿no? Entonces, los sauditas, la monarquía saudita, al estar, este, amenazada, ¿no? Entonces, se alió a los Estados Unidos y al nuevo orden secular, ¿no? Ajá. Y el nuevo orden secular, una de las cosas que busca es acabar con la religión, por ejemplo, el Islam, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que escenificar un atentado donde se deja a los musulmanes como terroristas? Ajá. Y sujeto, pues, este, violento, ¿no? Y el mismo Osama Bin Laden se dice que es, en realidad, una persona llamada Tim Osman, una agente de la CIA. Ah, ¿sí? Y que esto es una significación, ¿no? De los atentados, ¿no? Que Bush y Osama, en realidad, son amigos y esto también tendría que ver mucho con la monarquía saudita que ellos tienen negocios, los petroleros sauditas con la familia Bush, ¿no? Y estos negocios petroleros y también la presencia de las fuerzas armadas estadounidenses, los marines, en la guerra del Golfo, no serían, no habrían sido, bueno, muy bien vistos por los sauditas, ¿no? Y también por la comunidad árabe en general, ¿no? Para salvaguardar sus intereses y el poder que tienen. Entonces, se aliaron con los Estados Unidos y hicieron ese atentado. Ok. Con la misma intención de destruir el Islam y... Bueno, ok, yo veo la verdad que una religión de más de mil millones de personas como es el Islam, es muy difícil que pueda ser destruida por cosas así, pero bueno, de todas maneras, hay muchas dudas, muchos claroscuros en este tema, ¿no? ¿Qué hacemos, mi querido Jonathan? Una llamada más, Germán. Aquí estamos, pues, con el equipo completo de Viaje a Otra Dimensión, directamente venido desde Irak, por los atentados que... Bueno, aló, buenas noches. Buenas noches, doctora Antoni, le saludo a Beatriz. Hola, Beatriz, ¿dónde nos llamas? De La Molina. Cuéntame, Beatriz, ¿cómo estás? Doctor, le quería hacer tres comentarios. Cuando yo era chica, tendría, pues, cinco años, me recuerdo claramente que estaba durmiendo con mis papás, porque de chiquita dormía a veces con ellos, ¿no? Y entonces, este, recuerdo haber despertado en medianoche. Sí. O, pues, este, en la madrugada, me imagino, y he visto tres siluetas. Tres siluetas. Sí, y estaban rebuscando, buscaban cosas. Ah, sí. Pero siluetas bastante estilizadas, ¿no? Yo estaba pequeña. Sí. Y yo me acuerdo que lo moví y lo sacudí a mi papá, y ellos cuando han visto que yo lo he estado tratando de despertar, entre los tres se han visto, y se han desaparecido por las paredes. ¿Hombres o mujeres? Eran siluetas, pero no les sabría si eran hombres o mujeres. Hombres, como hombres, ¿no? Porque no les he visto gusto. ¿Buscando qué? No sé qué buscaban. Sí, uno estaba abriendo los cajones, el otro estaba, este, buscando en el maletín de mi papá. Sí. Entonces, este... Claro. Sí, realísimo. Yo les juro que hasta el día de hoy, este... Tú no estabas durmiendo, estabas en media soñolienta... No, yo estaba despertada, porque ya cuando... Es más, cuando ellos han ido, y luego he vuelto a se maquinar, y mi papá recién ahí mi papá se ha despertado. ¿Cuánto años tenías tú? Tendría, pues, cinco años. Era una niñita. Sí, estaba chiquita. Y bueno, y después toda la vida he tenido facilidad para ver estas cosas, pero estas personas, hasta el día de hoy, me acuerdo, pero como si hubiera sido ayer, ¿no? Claro. Y bueno, mi papá, este, hacía yoga, era una persona bastante espiritual, yo no sé si por ahí iba, que estaban buscando cosas, buscándole algo de él, ¿no? Pero bueno, eso era que se desapresiona en la pared, te digo, ¿no? Y bueno, eso, y después otra vez estaba yo embarazada, porque tengo varios niños, estaba embarazada, estábamos en la dentista, y en eso mi hijito me dice, mamá, mira el cielo, mira, mira. Estábamos viendo, y hemos visto decirle 20 o 30 naves, ha sido poco. ¿Qué cosa? Sí, se lo juro. Entonces, yo inmediatamente empezaba a buscar a alguien para decirle, miren, miren, no había nadie, nadie. ¿Dónde estabas tú? ¿En qué parte? En esa época vivíamos en San Martín de Porres, ¿ya? Y las naves estaban yendo así como hacia el mar. ¿Y como qué se veían? Le digo, eran, este, bueno, pues, como avioncitos, ¿no? Con luces, como avioncitos. ¿Era de noche? Era de noche, eran las 7, 7 y algo. ¿Tuvieras como 20 o 30 avioncitos? Sí, eran un montón, doctor, era un montón. Entonces, y lo más gracioso es que yo buscaba a alguien para decirle, miren, miren, pero no había nadie, absolutamente nadie. ¿Cómo que no había nadie en la calle, que está vacía? No, no, se lo juro. ¿7 de la noche en la calle, que está lleno de gente? Sí, en ese momento no había nadie. Y entonces, cuando ya han pasado, y he visto, porque entre las, o sea, estaba en la calle, las casas, ¿no? Y cuando ya están en esa presión entre las casas, este, ¿no? Ya no se ha visto más. Ahí recién empecé a ver otras personas, y una conocida, le digo, este, ¿vio? ¿vio las luces? Ya. No, de eso no he visto nada. Qué alucinante. Y entonces, este, yo le digo, pero no he visto. Si usted venía por ahí, no he visto las luces. No, me decía. Y lo más gracioso es que mi hijita estaba chiquita, tenía 3 años. Y decía, mamá, yo no quiero que me lleguen los extraterrestres. Y qué, con qué cara, pues, me habrán visto la, la, la conocida esta que le dio, de que, que creerá, pues, le estoy metiendo miedo a mi hijita, ¿no? Y a mí no le digan nada. Y así, cuando me he llegado a la casa, sí, hemos hablado. Y mi hijo tenía ahí, pues, 6 años. Y, bueno, pues, este, fue muy, muy bonito. Ahora, ahora te comento una cosa, este, Beatriz, este, hay una investigadora norteamericana llamada Jenny Rangles, que, que acuñó un término que se llama el efecto Oz. Relacionado a lo que, exactamente a lo que tú cuentas, de mucha gente que ha tenido, no sé, en avistamientos OVNI, o encuentros con humanoides, encuentros con tripulantes de OVNI, en el cual ellos sienten, que la calle se pone vacía, o el tiempo como que se detiene, o el tiempo que se pone más lento, o, o simplemente que como que no hay nadie, solamente ellos. Entonces, eh, hablan de este efecto Oz relacionado con la película del Mago de Oz, ¿no? Parece que hubiera un espacio-tiempo, una campana de espacio-tiempo, en que la persona que puede ver OVNI puede ver fantasmas, y entonces es un que estaba alterado de conciencia, y es así que tú tienes esa posibilidad. No lo sé, lo dejo ahí, pero, eh, algo de eso debe haber, ¿no? Bueno, gracias Beatriz por tu comentario, qué interesante, son las nueve y seis de la noche, y qué rapidísimo, también aquí hay un efecto de espacio-tiempo, que ahorita, hace dos minutos, no leí las noticias, otra vez las leo. Bueno, se está acelerando el tiempo aquí en nuestra cabina, que vengan las noticias. Lo vino. Después de las once. Hola, soy Antony Choy, y este es tu programa, Viaje a Otra Dimensión, a través de Radio Capital 96.7, tu opinión importa. Y, bueno, queridos amigos, quiero mandar un fuerte saludo a Carolina Valenzuela Polo, hoy he tenido la amabilidad de enviarme unas imágenes muy bonitas del corazón de Jesús. Gracias Carolina por tu iniciativa, por tu cariño al programa de Radio Capital 96.7. También quiero saludar a Verónica Espinosa y a su amigo Arturo Tobón, que nos está escuchando en México, en México. Un fuerte abrazo para todos los amigos mexicanos, en nombre de Arturo Tobón, y a toda la gente que sabemos que nos escucha, a todas las comunidades peruanas que nos escuchan, sabemos que nos escuchan en España, en Japón, en Australia, en Latinoamérica, en Colombia, en Chile, en Argentina. Un fuerte abrazo a todos los amigos, todos los viajeros dimensionales, que nos escuchan a través de la página web de Radio Capital, capital.com.pe. y de esa manera pues estamos en contacto todos los sábados y domingos con sus experiencias y sus historias. Vamos a escuchar una llamada. Aló, muy buenas noches. Hola, hola. Aló. Hola, ¿qué tal? Con quinto gusto. Aló, doctor Choy. Sí. Buenas noches, doctor. Le saludo a José. Ah, José, ¿cómo estás? Ya te había reconocido ya. Sí, fue... ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? Aquí estoy bien, escuchando como siempre su programa, pues. Ya, muy bien. Muy emocionante, todos los fines de semana. Claro que sí. Claro, pues, más que todo, bueno, comentar acerca del 11 de septiembre, Hay una cosa que, bueno, a mí no me queda muy claro, que es que tiene que ver la ufología de los ovnis con el ataque terrorista. O sea, no lo encuentro ahorita en ningún sentido lógico, ¿no? Muchos dicen, las llamadas te dicen sobre qué se predijo, otros dicen que tiene que ver con Alfa y Omega, pero yo no le encuentro ningún sentido hasta el momento, ¿no? Como se sabe, eso fue un ataque terrorista. Y, obviamente, la caída de los edificios, pues, obviamente, se produjo por la misma explosión y más que todo el mismo material, ¿no? Que se sabe que es de acero, ¿no? Y el acero cuando, bueno, hay varias clases de acero, pero si el acero uno está a alta temperatura, obviamente, se desintegra, ¿no? Y, bueno, eso es más que todo el comentario. Bueno, José, el tema es de que, bueno, yo sí recuerdo cuando vi las imágenes de la historia, a mí me pareció, o sea, yo miré la imagen, ya yo tenía un televisor grande, ¿no?, a colores, y yo vi que había unas luces extrañas al momento que las torres gemelas estrenan, y yo dije, ¿eso qué es un hombre? Luego, a mí me llamó la atención porque yo quise ver en las repeticiones de la CNN y ya no pasaron esas imágenes. Luego, después, hubo mucha especulación, me recuerdo que en ese año, el año 2001, era 2001, 2002, después hubo una conferencia, me acuerdo que, del contactado Richard González, ¿no?, que viene a pagar el grupo Rama, que hizo una conferencia sobre los somnis y las torres gemelas. Claro, lo que, un poco la relación, hablaban ellos desde que generalmente se habla de que estos fenómenos aeronómalos, estos somnis siempre aparecen en lugares donde ha ocurrido, pues, en las tragedias, o cuando hay erupciones volcánicas, o donde hay terremotos, o cuando ocurren, digamos, en zonas de guerra, por ejemplo, ¿no? En Chernóbil se vieron ovnis, durante el tema del escape atómico que hubo en la central nuclear de Chernóbil, y cómo no, se dice que hubo ovnis cuando, alrededor de las torres gemelas, un poco como, vigilando, un poco como, siendo testigos de lo que estaba ocurriendo, bueno, el ser humano, una vez más, cometiendo unos grandes errores, y por eso la presencia ovni, un poco como vigilancia, un poco como testimonio, un poco como, viendo, pues, siendo testigos de primera mano de lo que acontece, ¿no? Aún nos hablan de que estas entidades, estas civilizaciones vigilantes de la evolución del ser humano, siempre están, cuando ocurren ese tipo de acontecimientos bélicos, o tragedias, ¿no es cierto? Es un poco el papel, o la relación que había en el tema del fenómeno ovni. Tenemos otra llamada. Gracias, José. Otra llamada. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Con quinto gusto. Doctor Choi, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Soy Romualdo. Romualdo, ¿de dónde lo llamas? Desde Cineguida. Cuéntanos, Romualdo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, doctor Choi? Primeramente, quería felicitarle por su programa, es excelente, en realidad. Muchas gracias. No, no se preocupe. Le cuento que en julio me pasaron la voz, sobre este programa, y bueno, entonces, no me he quedado en inglés, le escucho a todos los días, con el avión. Eh, del blog, ahora está bien, el historio de José, porque es súper interesante. Ah, muchas gracias. Sí, súper agradero también. Sí, sí. Y dime una cosa, Julio, ¿tú lo escuchas solo o acompañado? No, Rey. Ya, ok. Mi nombre es Rey. Ah, perdón, Roy, yo te escuché, Romualdo. Sí, soy Romualdo. Ah, ya, ya, tu apellido es Romualdo. Ok, Roy. Pero cuéntanos, este amigo, ¿qué es lo que motiva tu llamada? Primeramente, quería contarle un par de historias. En realidad tengo muchos, pero por cuestión de tiempo, supongo que lo llamaré después. Ya. Pero lo que queríamos comentar es sobre dos experiencias que me han pasado. Una, cuando tenía nueve años, diez años. Ah. Por motivo de trabajo en Ropada, viajábamos de un lugar a otro, y bueno, hace diez años aproximadamente. Ah. Estuvimos en una parte de la sierra que se llama Cajatambo. Cajatambo, la sierra de Lima. Exactamente, la sierra de Lima, Cajatambo. Sí, sí. Bueno, junto a los chicos, hace diez años no había luz, solo el pueblo se alimentaba de luz, a partir de seis de la tarde hasta las once de la noche. Ya. Y bueno, con mis amigos, yo tenía nueve años, salíamos a jugar, en pleno nuevo equipo oscuro, súper interesante. Estábamos jugándoles a escondidas, ¿de acuerdo? Ya. Y bueno, decidí esconderme en un lugar con mi hermana y una amiga. Ya, ok. Entonces, estamos, yo estaba tranquilo, estaba par mal, y la cual, la mía es mi hermana, es mía en realidad, dice, es un fantasma, como es un fantasma, y yo lo que hago es voltear a el doctor Chue, y lo que veo es, es, es increíble, en realidad. ¿Qué dices? Era un ángel, tipo un ángel, era, yo lo denomino así, porque era un cerro de luz, era brillante, brillante, como el sol, y hay una forma de describir, que es que, es como un vestido, como un vestido de novia grande, mangas largas, flotada, no tenía pie, la cara, no se le notaba, fue simplemente, se le notaba la forma, pero es súper, súper brillante, súper brillante, y pasó a, ¿cuánto? A, tres metros de nosotros, y nosotros sin poder movernos, totalmente sorprendidos, y en realidad, porque hemos usado la boca ahí, al doctor Chue, y simplemente, se nos apareció delante de los, de nuestros ojos, y yo, wow. ¿Y qué hizo? ¿Perdón? ¿Y qué hizo? ¿Esa es entidad? No, simplemente pasó delante de nosotros, y hubo presión, pasó delante de nosotros, y nosotros, los tres, ahí, con la boca ahí, hasta, en realidad, no me dio nada de miedo, nada de miedo, pero sí, me quedé sorprendido, y tal vez, empecé a meterme en estas cosas, me gustó bastante, este tema, de la mamá. ¿Y tú cuántos años tenías, este Roy? Tenía nueve años. Nueve años, ya era un chico ya, claro, consciente y todo. Claro, la mía, mi hermana era, tenía tres años más que yo, mi hermana es un año, mayor que yo, y, y en realidad, los tres, nos asustamos, es estérilísimo, en realidad nos asustamos, si no nos asustamos, nos asustamos, como que lo comentábamos, todo el mundo, pero no nos creía, pero en realidad, le comentamos a, a unos tíos, que es, van padres, y dice que, en ese lugar, pues, son miles y cosas, y en realidad, no hay persona que pase dos años, que no haya tenido uno de estos fenómenos, porque en realidad, la tierra del mismo, sí hay muchas, muchas cosas, muy interesantes en realidad. Sí, ahora, ¿tú piensas, Roy, que fue, vamos, dentro de, digamos ya, dentro del concepto paranormal, ¿fue un ángel? ¿O fue un fantasma? ¿Qué es lo que crees que vistes? En realidad, como yo estaba escribiendo, era como un vestido de novia, grandísimo, que iluminaba bastante, no, no me dio miedo, no sentía esa sensación, pero simplemente, me quedé sorprendido, en realidad, yo soy una persona que de estas cosas, parecía así, que va a sentir lo asmo que yo, pero yo, si tiene mi opinión, es un fenómeno, podría ser un ángel, o, nada más oscuro, en realidad, hay una sensación de paz, y tranquilo, y yo me quería comentarle, una historia que me pasó, muy interesante, tenemos que hacer la pausa, si tú quieres, te quedas con nosotros, ah, no, me parece, sí, mira, lo que pasa es que tenemos que hacer la pausa, porque ya tenemos que entrar al tema central, y gracias Roy por comentar esta historia, y como no, te esperamos en otra oportunidad, para que continúes la segunda historia de este tema, vamos a hacer, ahora sí, la pausa, y, y, y regresando, ya entramos en materia, vamos a hablar, en extenso, sobre el tema que esta noche nos convoca, el 11 de septiembre, y las torres gemelas, la maravilla de las confinaciones, ya retornamos. Hola estudiante de nicho, y este es tu programa, Viaje a otra dimensión, a través de Radio Capital 96.7, tu opinión importa, entramos en materia, 5 de las 9 y 22 de la noche, el 11 de septiembre, las torres gemelas, la más grande, y las conspiraciones, en realidad, la temática que tiene Viaje a otra dimensión, es una temática acerca de los, eh, fenómenos, los misterios, los enigmas, de, de la vida, del hombre, del universo, de una manera, tratando de dilucidar, discutir estos temas, conversar con ustedes, acerca de esta temática, que como no, a veces se da en sobremesa, en conversaciones, desde tertulia, que se da entre amigos, de la familia, y es interesante, de alguna manera, pues, conversar con todos los oyentes, y viaje a otra dimensión, acerca de esta temática, y como no, dentro de este abanico, de los misterios, está también el tema, de las teorías, de las conspiraciones, hoy día, 11 de septiembre, se conmemora, un año más, de la seaga mañana, en que, fue atacado, el World Trade Center, y ocasionó, pues, la consternación, de, de todo el mundo, no solamente, del pueblo norteamericano, sino de todo el mundo, nosotros, y, a través de la magia, de la conexión, global, es que nosotros pudimos ver, minuto a minuto, cómo sucedían los eventos, y eso, pues, de una manera, fue trágico, nosotros hemos visto reflejadas, las consecuencias, del 11 de septiembre, en muchos aspectos, ¿no es cierto?, ya en el aspecto de la política mundial, la economía mundial, también fue afectada, inclusive, el arte, hemos visto muchas películas, esta sensación, de catástrofe, que, que, que llenó los corazones, de, de, de todo el mundo, e inclusive, hubo cambios radicales, ustedes saben, vino, pues, la guerra de Irak, la invasión en Afganistán, el, el Medio Oriente, hubo convulsiones, y, esta noche, queremos hablar acerca, de estas teorías alternativas, ¿no es cierto?, alrededor del 11 de septiembre, y las torres gemelas, muchos hablan que es, que hubo una gran conspiración, estaba por grupos de poder, con respecto a eso, y bueno, esta noche, tenemos aquí en cabina, a, a dos miembros, de, un grupo de estudios, que se dedica, a discutir, es un foro de discusión, sobre estos temas, el grupo de estudios, Manantial, y, tenemos aquí, a Raúl Arias Ramos, él es un periodista ecologista, miembro de este grupo de estudios, y a Enrique Berrospi, que, de profesión, ingeniero gráfico, y también, integrante del grupo de estudios Manantial, muy buenas noches a ustedes. Muy buenas noches, doctor Anthony, muchas gracias por la invitación, que nos ha hecho llegar, y bueno, este, estamos aquí para compartir, lo que hemos podido averiguar, respecto al 11 de septiembre, y estas teorías alternativas, como, como le decimos, o las teorías de la conspiración, para muchos, y bueno, esperamos que la audiencia se atenta, a todo, bueno, a todos los libres pensadores, y críticos, de, de los mensajes oficiales. Bueno, no te hemos tenido ya, hemos hecho teorías de las conspiraciones, anteriormente, hemos tenido un especialista, Alexander Backman, de México, en dos oportunidades, también hay otro especialista chileno, no sé, Salfate, que discute estos temas, cómo no, en, en, en la televisión abierta, ¿no? He visto en, en TV Chile, que Salfate, en la teoría de las conspiraciones, habla de estos temas, hay un programa, en, en un canal de cable, que se llama True TV, en el que un lucha, un ex luchador, de lucha libre, llamado, Jesse Ventura, tiene un programa sobre conspiraciones, muy interesante, Jesse Ventura, y las teorías de las conspiraciones, esto se discute, pues a todo nivel, es muy interesante, cómo no, es polémico, y, y, en este caso, Raúl, sí, quisiéramos un poco, el tema del 11 de septiembre, la teoría oficial, difundida a través de, de las grandes cadenas, internacionales de noticias, era, que fue, pues, el terrorismo islámico, Osama Bin Laden, así es, que atentó, contra las torres gemelas, ¿no? ¿Cuál es la, esta, la teoría alternativa, o cuál es la, 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 la hipótesis de trabajo, con lo que ustedes señalan, qué ocurrió el 11 de septiembre? Sí, lo que viene cobrando cada vez más fuerza, en los diferentes medios, de comunicación alternativos, a nivel mundial, es la teoría del autoataque, autoataque, el autoatentado, autoatentado, o autoataque, de las torres gemelas, esto, viene a raíz de, gran cantidad de indicios, documentados, que, principalmente, se centran en los materiales de construcción de los edificios de las torres gemelas, que son de un material, fueron de un material de acero, muy resistente al fuego, y sobre todo al clima, y que, para la única explicación, según declaraciones de muchos ingenieros y arquitectos, para que este material de acero pudiera volverse polvo, prácticamente como lo que quedó en estos momentos en la zona cero, es de que, no solamente haya sido un choque de las aeronaves, sino que, habría sido explosionado desde dentro del edificio mismo, y se corrobora con testimonios de innumerables sobrevivientes, que hablan, no de una explosión, ni de dos, sino de muchas explosiones, a lo largo de los edificios, de los pisos de los edificios. O sea, lo que señalan estas teorías, es la posibilidad, de que las torres gemelas, no se derrumbaron por el choque de los dos aviones secuestrados, sino porque fue, una demolición controlada. Así es, a eso le llaman una implosión. Una implosión. Así es, y bueno, totalmente controlada, porque, por ejemplo, hay mucho material, como nos comentabas en el intermedio, hay material sobre esto, hay muchas investigaciones que se han emprendido, después del 11 de septiembre, después que, este programa norteamericano FEMA, que es la agencia, bueno, que es la agencia federal de manejo de emergencias, bueno, FEMA fue quien se encargó de dar la versión oficial de lo que ocurrió. Tras ese informe, han habido una serie de investigadores, que, bueno, han despertado, bueno, han descubierto, y están revelando una serie de datos e información, que cuestionan absolutamente, de que, la versión oficial, uno de ellos es el elemento, como lo menciona nuestro amigo Raúl, que es la implosión que ocurrió, otro detalle, por ejemplo, de la, 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 digamos, la fuerza que ha tenido, la resistencia que tenía este material, con que fue construido las, las, de acero, eran de acero, ahora, por ejemplo, se pone como ejemplo, un incendio que hubo en España, en el año 2005, de un edificio también de acero, que ardió durante 90 horas, 90 horas de fuego, por supuesto, al rojo vivo, ¿no?, a esas temperaturas por tanto tiempo, bueno, sucede que, en el pico, en la parte alta del edificio, incluso, encontraba un brazo de, es decir, una grúa, una grúa de transporte, pues, esta grúa inmensa, que vemos ahora, por los edificios más grandes, bueno, en fin, tras 90 horas, el edificio, la edificación de acero, quedó intacta, e incluso la grúa, resistió, no es posible, de que un edificio, diseñado para soportar, las más altas vientos, las más altas fuerzas del viento, y temperatura, como el que fue, fueron los, fue el World Trade Center, bueno, que en menos de 3 horas, se haya podido, haya podido colapsar, no, 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 duró aproximadamente 3 horas, a 3 horas, ¿no? Así es, el momento que chocó el avión, hasta que se derrumbó, cayó en 10 segundos, claro, en 10 segundos, cayó más rápido, de lo que cae, una fruta lanzada, desde esa altura, hasta el piso, yo justamente, estaba leyendo un informe, y que fue del año 2006, llamado, un grupo que se autodenominó, erudito, por la verdad, del 11 de septiembre, integrado, entre otros, por, el profesor, James Fector, Magnisol, el sol, de tu salud, da la hora. 10 en punto, 10 en punto de la noche. Bueno, decía que este grupo, erudito, del 9-11, no está integrado por Magnisol, por si acaso, no, está integrado por, este, James Fector, profesor emérito, de la Universidad de Minnesota, y Robert Bowman, es director del programa, Defensa del Espacio de Estados Unidos, y Morgan Reynolds, es jefe economista, del departamento de trabajo, en el primer periodo de George Bush, es un grupo de investigación, por científicos, y ellos decían, de que era imposible, de que el World Trade Center, se hubiera derrumbado por las dos torres, y ellos decían que, por ejemplo, que habían encontrado, grandes piscinas de metal fundido, en los sótanos de las torres, y que eso era imposible, que fuera, que se pudiera fundir, porque, por ejemplo, los soportes de acero, se evaporaron, en parte, y eso requería temperaturas, pues, cercanas a 5 mil grados, cosa que, con el choque de los aviones, no hubiera podido, este, producirse, ¿no es cierto? Así es, justamente, en cuanto a esto, se ve que la zona cero, quedó, como vuelvo a repetir, pulverizada, y sorprendentemente, la parte que se acordonó, al momento, de, después de haber sucedido, esta tragedia, lo único, como documento, que quedó después, sospechosamente, fue, un documento de identidad, de supuestamente, uno de los secuestradores, es decir, prácticamente, teléfonos, computadoras, escritorios, materiales, de acero, metales, otros fueron pulverizados, y, supuestamente, un documento, de uno de los secuestradores, sí quedó, sí sobrevivió, al fuego, a la incineración total, como si hubiera sido sembrado, como si hubiera sido sembrado, para, como quien dice, echar la responsabilidad, la culpa, a los secuestradores, en este caso, los supuestos terroristas, ¿no? Otra cosa, que también llamó la atención, y eso dio motivo, a un libro, yo decía, antes, acerca de este libro, la gran impostura, acerca del avión, que se estrelló, contra el Pentágono, uno de las, uno de los espacios aéreos, más vigilados, el más vigilado del mundo, cómo pudo penetrar un avión, y que no se encontró, ni siquiera una llanta del avión, en el Pentágono, ¿no? Y esto es lo que estoy diciendo, no son cojaturas mías, eso es lo que dice el libro, de este francés, mi libro, la gran impostura, ¿no es cierto? Así es, y justamente, este, bueno, justamente, en relación a lo que mencionas, lo que oficialmente, se ha presentado, respecto al video, hay un solo video, curioso, después, teniendo tantas cámaras, ¿no? existen, existiendo de vigilancia, para un lugar tan, tan seguro, que debe representar el Pentágono, para Estados Unidos, solo aparece un video, de menos de cuatro segundos, donde se ve, imágenes entrecortadas, la aparición de un avión, y luego la explosión, el avión desaparece de la escena, este, a metros antes, del contacto, es decir, no se ve, en ninguna de esas escenas, que el avión, en partes, va estallando, no se ve, entonces, sin embargo, lo que si se especula, y eso es lo más verídico, porque realmente, como bien señala, como bien se señala, en esa, y en otras investigaciones, que se está reuniendo, simplemente, la evidencia, es decir, no se está, especulando, nada en razón, a cosas, sin fundamentos, es decir, imaginativas, claro, o como le llaman, a los que siguen, la teoría de las conspiraciones, llaman los conspiranoicos, son conspiraciones, por paranoicos, es un cliché, que yo, que yo entiendo, básicamente, es para desprestigiar, cualquier, este elemento de duda, o ante la oficialidad, entonces, ahí va el tema, de que, según la información, que se tiene, al parecer, lo que sea, lo que estalló, lo que, perdón, impactó, contra el pentágono, se trata de un misil, se trató de un misil, y prueba de ellos, este, es que, como dice, no se encontraron restos, y un avión, del tamaño, como el que tenía, el Boeing, que, este, supuestamente, estalló, tuvo, hizo impacto, con el pentágono, pues, tenía que haber pasado, por una serie de terreno, que hubiera, no solamente, este, destrozado las pistas, viviendas, y lugares, que estaban bastante cercanos, ahí al pentágono, entonces, hay una serie, de elementos, que nos ayuda, a, a pensar, que se ha tratado, más bien, de un teledirigido, un misil teledirigido, vamos a hacer una pausa, es un tema muy interesante, y, después de la pausa, nos gustaría, de repente, explorar la posibilidad, es, es, estas escenas, que justamente hablamos, que se vieron, que fueron transmitidas, y que, pero, bueno, volvieron a ser pasadas, de estas luces extrañas, que aparecieron alrededor, de las torres gemelas, el tema del fenómeno OVNI, y si usted tiene alguna información, al respecto, luego, luego lo comentamos, ¿les parece? son las 10 y 4 de la noche, y empezamos, con una temperatura, de 15 grados, a su 1 grado, y ahora sí, que vengan las noticias, Hola, soy Anto Pichoy, y este es tu programa, Viaje a otra dimensión, a través de Radio Capital, 96.7, tu opinión, importa, acá, y se sigue escribiendo, su upload, y es que otra dimensión, Capital.com.pe, como nos acaba de escribir, Fabricio, hace unos 15 segundos, quien nos dice, Hola, otro Choy, buscando en Google, sobre la coincidencia, con el número 11, ah bueno, el tema del número 11, y el 11 de septiembre, ¿no? Dice, New York City, tiene 11 letras, Afganistán, tiene 11 letras, Ramsip Yousef, el terrorista que amenazó, con el estilo de torres gemelas, en el 93, tiene 11 letras, George W. Bush, tiene 11 letras, esto puede ser coincidencia, pero ahora se pone más interesante, Nueva York, es el estado número 11, el primer avión, que se estrelló, contra la torre gemelas, fue el vuelo número 11, el vuelo número 11, llevaba 92 pasajeros, 9 más 2, 11, el vuelo número 77, también se estrelló, contra las torres gemelas, y llevaba 65 pasajeros, 6 más 5, 11, la tragedia, sucedió el 11 de septiembre, o mejor dicho, 9, 11, 9 más 1, más 1, es 11, el día que es igual, haga el número de emergencias, de la policía de los Unidos, claro, 911, si puede ser una cosa interesante, el número total de víctimas, entre los aviones, fue 254 personas, y así por el estilo, las explosiones de Madrid, sucedieron el 3 de noviembre de 2004, 3 más 1, más 1, 11, si, pues hay un tema ahí, de las coincidencias, ¿no es cierto?, y quizás de la numerología, y estamos aquí, en cabina, con Raúl Arias, y Enrique Berrosfi, yo soy integrante, del grupo de estudio manantial, que justamente estudian, estos temas, alternativos, alternativas, cooperaciones, Raúl, no sé si tú, tuviste la oportunidad, de ver esas imágenes, de las torres gemelas, y estas luces, detrás de los cielos, sí, claro que sí, ¿algo se ha hablado, acerca de la presencia ovni, en las torres gemelas, en sus funciones? Sí, claro, siempre hay una relación, como hace un momento, usted lo mencionó, en cuanto a la aparición, de estas naves, alrededor, antes o después, de sucesos catastróficos, como queriendo prevenir, o como queriendo, registrar hechos históricos, que después van a, van a ser parte, de nuestra principal, experiencia, como seres humanos, y de eso se menciona, bueno, en el sentido, de que esos hermanos cósmicos, quizás, están interesados, en ver el desarrollo, de esta parte de la historia, exclusivamente, como que algo clave hay, en estos años, en estos meses, que estamos transcurriendo. Ahora, la teoría, de que se hiciera un autoatentado, pues, es una teoría, pues, digamos, alucinante, ¿no? Yo una, leí, y se suminó claramente, hace unos meses, en el diario El Comercio, una, una, una crónica, de un diplomático peruano, que estaba, justo, antes que esté, de la Segunda Guerra Mundial, como diplomático, del Perú, en los Estados Unidos, y él comentaba, dentro de sus memorias, me parece, de que él, era un país neutral, Perú, recibió información, de que iba a haber un ataque japonés, en Pearl Harbor, él comunicó, son cuentas, y esto está en una crónica, en el decano de la Prensa Nacional, en Comercio, este, de que él comentó, esta información, digamos, a, 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 a los, a los asesinos de inteligencia, norteamericanas, ante la Segunda Guerra Mundial, y que, luego hubo, hubo lo de Plan Harbor, ¿no? O sea, que al parecer, digamos, se suminó información, de que esto iba a suceder, pero, habría que ver, la real política, como dicen, si, 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 si no se hizo caso, o se aprovechó este incidente, para que los Estados Unidos, ingresar a la, a la, a la, a la, a la Segunda Guerra Mundial, muchos hablan, yo leí un documento, que se encuentra en internet, ¿no? En el cual se decía, eh, un documento llamado, reconstruyendo la defensa de América, del partido, conservador, el, eh, el partido republicano, eh, en el que decía, el proceso de transformación, incluso si se traen cambios revolucionarios, probablemente necesite, de un evento catastrófico, y catalizador, como el de Plan Harbor, ¿no? Sí. En ese sentido, claro, ¿habría la posibilidad de que este evento, si es que, esta teoría de la, de la conspiración, de, de, de 11 de septiembre, haya servido, para fines posteriores, de la política exterior norteamericana? Eh, sí, realmente, eh, hay mucho, hay mucho pan por rebanar, respecto a este asunto, y Pearl Harbor es un hito, porque, es lo primero con lo que se compara, la experiencia del 11 de septiembre, Pearl Harbor sirvió políticamente, para Estados Unidos, por dos fines, uno, el fin de, este, de expandir, digamos, la guerra, la guerra, la plena, en plena, segunda guerra mundial, eh, uno, políticamente, usos, y dos, el, el desarrollo de tecnologías, como las que ya venía desarrollando, que fueron la, la energía atómica, el ataque a Pearl Harbor justificó, las bombas, los dos atentados, no, que se dieron en Nagasaki e Hiroshima, no, este, y, ¿qué es lo que justificó? El ataque a Pearl Harbor, que Japón, le hizo a Estados Unidos, en esa, en esa base militar, entonces, ahora, lo curioso de aquel evento, es que, por ejemplo, mencionan algunas cosas, es que sorprendentemente, el vigía de la torre, no se encontraba el tal día, el, el, y bueno, y luego se desclasifica documentos, y se encuentra, pues que, los, los altos mandos norteamericanos, tenían conocimiento pleno de este asunto, ahora, lo de las Torres Gemelas, es algo muy parecido, y por eso, este, entendemos, por ejemplo, las Torres Gemelas, el 11 de septiembre del año 2001, representa un hito distinto en la historia, este, de, de, de la humanidad, ¿no?, de, de nuestra civilización, de la civilización moderna, porque a partir de entonces, se ha dado, eh, abiertamente, eh, Estados Unidos como nación, eh, una serie de justificaciones para, eh, invadir naciones, que, con alto contenido de petróleo, es decir, ¿no?, Irak, Irán, este, Irak, perdón, Irak y Afganistán, este, y, y bueno, eh, la, la gran mencionada, eh, existencia de un grupo terrorista internacional llamado Al Qaeda, y cuyo líder, al cual están, al cual dirigen, que es, enfocan de que es responsable de este atentado, ¿no?, ahora, se ha justificado a través de eso, eh, toda, toda esta serie de invasiones, recuerdo solo un dato, un dato, el año 98, George Bush, en su primer gobierno, decía que habría que implementar, y propuso al, al Senado norteamericano, implementar un presupuesto de más de 17 mil millones de dólares, para, este, la elaboración de armas antimisiles, perdón, de, claro, de armamento antimisiles, entonces, lo que se justificó en aquel momento, no, no fue aprobado, porque se le dijo, bueno, no hay justificación, no estamos en guerra con los, con los comunistas de Rusia, no estamos en guerra con ningún país, entonces, no justifica eso, eso fue el año 98. Perfecto, también vamos a, a ustedes, queridos amigos, si, si tienen algún comentario, con respecto a lo que estamos comentando, esta, 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 esta ocasión, acerca de, eh, el 11 de septiembre, y si fue esto parte de una gran conspiración, llámenos, al 222-0575, 222-0580, 222-0711, sabemos que es un tema controversial, es un tema polémico, y como no, me interesaría recibirme sus opiniones, sus comentarios, sus críticas, su, se puede estar de acuerdo con esta opinión, se puede estar de acuerdo con esta opinión, esto es muy interesante, nosotros, compartir y abrir el debate, 222-0575, 222-0580, y 222-0711, eh, me parece que tenemos un audio, Germán, tenemos un audio, con respecto a cómo se difundió, no es cierto, la noticia, esta vez, es que, lo que ocurre, es que, eh, tenemos un audio, audio que hemos recopilado, de, de la agencia Rusia Today, que es una versión, este, de CNN en Rusia, y que tiene, bueno, en varios idiomas, ¿no? Es de la CNN en Rusia, no, no es de CNN, es Rusia Today, que es otra cadena de noticias, rusa, a rusa, así es, como el equivalente, a CNN aquí, y bueno, este, que tiene su versión en inglés, en su idioma nativo, ruso, y también en español, y tenemos acá un reportaje, que hemos recopilado, a ver, vamos a ver, vamos a lanzar ese reportaje, adelante por favor, con el audio. Las famosas torres gemelas, de Nueva York, podrían haber sido destruidas, por una explosión, y no a causa, de los aviones, que fueron estrellados, contra ellas, esa es la opinión, de muchos expertos, estadounidenses, que ahora insisten, en una nueva investigación, de los trágicos hechos. En 2002, una funcionaria, del FBI, acusó públicamente, a sus jefes, de no haber hecho nada, para prevenir los sedentados, del 11 de septiembre, una declaración, que repercutió mucho, en la opinión pública, de Estados Unidos. El gobierno, intentará intimidar, a los activistas, para hacerles callar, no sería la primera vez, ya lo han hecho antes. Richard Gage, fundó el movimiento, de arquitectos, por la verdad, sobre el 11 de septiembre. Este grupo, reúne a más de mil profesionales, que afirman, que no es posible, que un avión, derrumbe un edificio, como las torres, del World Trade Center. Los edificios, se destruyeron, con explosivos. Varios arquitectos, e ingenieros, insisten, en que el congreso, debe emprender, una nueva investigación, para dilucidar, los hechos. Algunos expresan, sus sentimientos, a través de carteles, en sus autos, o camisetas. Es el caso, de Frank Agamemnon. Nuestro gobierno, nos ha mentido, sobre el 11 de septiembre. Si la verdad, triunfara, probablemente, no habría guerras. A la conferencia, la traición, en Estados Unidos, han llegado, cientos de personas, de todo el país. Todos creen, que los acontecimientos, del 11 de septiembre, se deben investigar, de nuevo. Vengo de Virginia, para obtener información, los medios, no nos cuentan nada. El movimiento, por la verdad, sobre el 11 de septiembre, existe desde hace tiempo, pero parece, que ahora, empieza a preocupar, a las autoridades. De hecho, hace poco, ha sido incluido, junto con Ku Klux Klan, en la lista, de las asociaciones, más odiadas, por los ciudadanos, en Estados Unidos, según afirman, las encuestas. El presidente Kennedy, dijo una vez, que sin debates, y crítica, es imposible, gobernar un país. Muchos ahora, exigen mayor transparencia, por parte de los políticos. Bueno, interesante, este reporte, es de una agencia, de noticias rusa, ¿no es cierto? El enfoque, y bueno, me pareció ilustrativo, de cómo se está, discutiendo el tema, a nivel mundial, y que aquí en Lima, a veces no llegan noticias, ¿no es cierto algo que ver? Sí, justamente agregar, que no solamente, la agencia de noticias rusas, sino que, en diferentes lugares del mundo, por ejemplo, en el parlamento japonés, el 11 de enero del 2008, un senador, del partido demócrata de Japón, Yuki Hizo Fijita, él expuso todos estos, investigaciones de arquitectos, ingenieros, tal como lo hemos mencionado, en parte aquí, con respecto al 11 de septiembre, y que en realidad, fue un autoatentado, un autoatentado, así es, bueno, vamos a regresar con más de esta noticia, y cómo no, recibir también sus llamadas, con respecto a este tema, tan controversial, son las 10 y 19 de la noche, tenemos una temperatura, en Lima, ciudad capital, de 15 grados celsius, y regresamos rapidito, con nuestro programa, Hola, soy Antonio Nicho, y este es tu programa, Viaje a otra dimensión, a través de Radio Capital 96.7, tu opinión importa, esta noche, estamos pasando el tema, 11 de septiembre, y a Tarres Gemelas, las más grandes de las conspiraciones, han pasado nueve años, ¿no es cierto?, de este hecho, que cambió, definitivamente, la historia de la humanidad, tenemos una llamada, aló, buenas noches, aló, buenas noches, Hola, ¿qué tal?, con quito el gusto, mi nombre es Italo, te llamo del Callao, hola Italo, cuéntalo por favor, bueno, yo quería dar dos alcances, que me parecieron algo interesantes, adelante, primero era que, en la película Matrix, aparece cuando, casi al principio, cuando le están revisando, los documentos a Neo, hay una parte, donde se muestra su pasaporte, ahí aparece la fecha, el 11 de septiembre, ah, sí, bueno, el otro sería, este, que en el símbolo del dólar, aparece una S, con dos rayas, como diciendo, el 12 de septiembre también, ah, bueno, y eso del dólar, también interesante, Italo, del billete, de 20 dólares, que doblado, de alguna manera, se ve claramente, a las Torres Gemelas, incendiándose, no sé si han visto, esa imagen, ah, claro, otra curiosidad, parece que ya lo tenían, creo que, planeado, ¿no?, como planeado, algo así de entender, bueno, habría que ver, bueno, gracias Italo, por tu comentario, y hablando de eso, el tema también, estamos hablando tampoco de los números, y cómo coinciden, nosotros tenemos acá, pues, este tema, el número 33, ¿no?, y hablando de Matrix, que Ita lo ha citado, si ustedes ven, la mayoría de las películas, que tienen que ver, con el fenómeno OVNI, en la escena principal, o, en la escena, y, en el inicio, sí me aparece el número 33, justo en Matrix, ustedes recuerdan, en la escena inicial de Matrix, cuando, es perseguida, este, esta, esta chica Trinity, Trinity, ¿no?, y entonces, el director de la, de la película, que son los hermanos Wachowski, enfocan donde Trinity, está encerrada, refugiada, y vienen los policías, y vienen los hombres negros, que son los Smith, una cosa así, y enfocan, el número, que tiene la puerta, donde está refugiada Trinity, ya que no saben, que número es, el número 33, ¿no?, eso es muy, muy interesante, tenemos una llamada, me parece, a los buenas noches, buenas noches, doctor Choi, hola, que tal, con quito gusto, con José, hola, José, cuéntanos por favor, sí, para mí, esto nace, desde la elección, en noviembre del año 2000, cuando Bush, gana, por decisión, de los jueces, cuando en realidad, el ganador, fue al GOR, que era del partido demócrata, pero como no estaba, digamos, por los intereses, de atentar, de autoatentar, con las torres gemelas, simplemente fue sacado, fue desfenestrado, ilícitamente, o irregularmente, de ser presidente, de los Estados Unidos, él mismo alegó, que hubo un fraude total, ahí, ¿no?, en el año 2000, ahora, también he visto información, referente, al expresidente italiano, Cosiga, Francisco Cosiga, que él dice, que corroborando, todas las informaciones, de los servicios de inteligencia, a nivel mundial, sabían, o sea, que sabía, de que esto iba a ser un autoatentado, justamente, para justificar, la invasión a Irakia, a Zbalanistán, por lo siguiente, porque él dice, que el sistema de seguridad norteamericano, cuando ve que un avión comercial, se desguía de su ruta, automáticamente, es interceptado, por aviones cazas, para derribarlo, entonces, ¿cómo se explica, que un avión, a primero choque, con la torre norte, y a los pocos minutos, a los 20 o 30 minutos, choque otro, pero cuando ningún avión caza, haga un vuelo, para tratar de interceptarlo, aparte de eso, también se hicieron, demostraciones, sobre explosiones, usted sabe, que en los países, occidentales, los edificios viejos, se demuelen, con explosivos, con dinamita, entonces, se hicieron, demostraciones, que pusiendo, solo dinamita, en la parte alta, de los de estos, edificios viejos, y no afectó, para nada, las estructuras, entonces, ¿cómo se puede, creer, de que un avión, en el piso, ochenta y tantos, o noventa y tantos, puede afectar, una estructura de acero, como decían, los invitados, llegando hasta, hasta las bases, ¿no? Eso es totalmente, impensable, es algo que no tiene, congruencia, entonces, todo eso nos hace, todo eso nos hace pensar, pues que ha sido, un auto atentado, aparte, hay que tomar, en cuenta, el objetivo, de la invasión a Irak, que fue, las armas, químicas, de destrucción masiva, que no encontraron, absolutamente nada, entonces, no encontraron nada, porque se han quedado, cinco años en Irak, no tiene sentido eso. Ok, bueno, muchas gracias, por tu comentario, no sé si tienen, con esta, así es, mire, solo para agregar, uno, uno, uno de los datos, digamos, entre tantos, uno es que, por ejemplo, los F-15, que volaron, a 450 millas, para darle alcance, a los aviones, que estaban sobrevolando, ya después del primer impacto, bueno, estos aviones salieron, a una velocidad, de 450 millas, por hora, ¿no? en vez de, mil 750 millas, que es su capacidad real, entonces, ahora, sucede que, para interceptar, esos aviones, de los secuestradores, lo extraño, es que salieron, partieron, desde un, desde una base, mucho más lejana, de la base más cercana, que tenían, para despegar, la otra, la otra flota, ¿por qué no salieron, de la base más cercana? Así es, salieron de la más lejana, salieron de la más lejana, y por qué, salieron a una velocidad, y por qué, este, pilotearon, a una velocidad tan, tan lenta. Ok, perfecto, tenemos otra llamada, aló, buenas noches. Hola, hola, bienvenidos a Radio Capital. Hola, ¿qué tal, ¿qué tal? Conquíteo Augusto. Con Justo, de Martín de Torres. Hola, Justo, ¿qué tal? Cuéntanos, por favor. Mire, es con respecto a los atentados, ¿no? Yo sí creo en los son, y quiero adelantar esto, pero, con lo que estoy escuchando, con lo que veo en estos últimos tiempos, veo que la mente humana es muy sensible, muy, se sugestiona mucho. Muy sugestionable, ¿no? Sí, 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 con esto de que se ve espíritus, hay sugestiones personales, grupales, así como lo que sucedió el otro día en el Rimmer, ¿no? Es posible. Lo que veo que está mencionando ahí también, de las explosiones, en la parte baja, yo pienso que en todo edificio grande hay extinguidores, que son una especie de galones de gas. Ya. Entonces, la mente es muy, muy sensible. Yo, por eso pienso, hasta ahora me preguntaba, ¿por qué los alienígenas, que son de mente, que es muy superior, no bajan a la Tierra y conversan con los seres humanos? Claro. Yo digo que, si eso sucedería, al día siguiente nos destruimos nosotros mismos, ¿no? Todos los alienígenas destruimos nosotros mismos, porque pensaríamos que nuestro vecino es un alienígena, que nuestra cegra, nuestra cegra es una marciana, y así, y eso se acabaría. Por eso es lo que los alienígenas morían. Gracias. Aunque hay muchos marcianos por ahí en la calle, ¿ah? Ese es definitivo. Sí, pues no, mucha gente dice, bueno, y si existen, como dice, pues justo, acabemos, pues, porque no aterrezan en la Plaza de Armas, se utiliza con Alan García, o una conferencia de prensa a través de Canal 7, y San Siacabón, o en las Naciones Unidas, ¿no es cierto? Sí, pues, ahora, el tema es mucho más complejo, me parece, ¿ah? y justamente, ayer, tuve una reunión con todo mi equipo de Proyecto 33, preparando los nuevos programas que estamos haciendo para ustedes, queridos amigos, las nuevas investigaciones, y hicimos una revisión acerca de la Casa del Riman, ¿no? Ustedes saben, nosotros estuvimos ahí, pues, desde las 11 de la noche, hasta las 4 de la mañana, estuvimos en la Casa del Riman, y, este, y me comentaba, yo les preguntaba, si a la hora que ellos llegaron, hubo un grupo de investigación paranormal, ahí no había nadie, no había nadie, y me empezaron a, a, a relatar todos los incidentes, paso a paso, punto a punto, todos los incidentes paranormales que hubieron, quienes estuvieron, con nombres propios, quienes estuvieron, quienes fueron testigos, generalmente 25 personas aproximadamente, y los hechos ocurrieron tal cual, no había manera de decir que no ocurrieron, ¿no? Tenemos otra llamada, buenas noches, hola, ¿qué tal? ¿con quién tengo el gusto? Con Jorge, hola Jorge, ¿dónde nos llamas? De Magdalena, doctor. ¿Cómo estás? Adelante Jorge. Doctor, dos cositas, bueno, primero para comentar sobre el tema, bueno, parece que sí, así es un autoataque, ¿no? Porque hay varias evidencias, eh, ya, este ya tiene, inclusive, antecedentes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Perjabo, también se piensa que es así o no, un autoataque para, tras la segunda guerra mundial, eh, después también con la situación del hundimiento de Lusitania, también fue otro pretexto, y ahora, ahora pues, en el 2011, pues con la de las Torres Gemelas también, ¿no? Y con eso te sabe que Estados Unidos se, se favoreció bastante. El mismo Bush, ¿no? Que tiene bastante, me cuento que sería por petróleo, ¿no? Ahí por el, por el Medio Oriente. Ajá. Entonces, parece que, como dicen, han llegado a la conclusión, pero es que en realidad, pero hacía un autoataque, ¿no? Una cosita, doctor, antes que se me corte, porque tenía un celular. Sí, Jorge. No sé si sabe que va a haber una conferencia en la UNI, sobre la línea de Nazca. Ah, caramba. Sí, bueno, justo la semana pasada estuve por ahí. Querido amigo, un ratito. Diez y treinta. Diez y treinta minutos. Ahora sí, Jorge, me comentabas. Sí, justo la semana pasada estuve por ahí, bueno, haciendo unos trámites, pero bueno. Y vi, pues hay un afiche de que va a haber una conferencia sobre la línea de Nazca de un doctor, un científico estadounidense. Ajá. El doctor, este, Daddy Johnson, que es en realidad investigador de la National Geographic. Ajá. Él va a dictar en la, sobre, la conferencia se llama, ¿no? Niña de Nazca, no hay enfoque científico. Ajá. Esto lo va a dictar el martes, el martes catorce, al mediodía en la facultad de arquitectura, en el auditorio de la facultad de arquitectura. Perfecto. Y lo bueno es que el niño es libre. Muy bien, entonces, a ver, vamos a ver, el martes catorce, en la facultad de arquitectura, eh, bueno, se cortó para ver una conferencia de David Johnson. A ver, mi querido Germán, a ver si de repente lo traemos a, a este científico, a, al programa para hablar sobre la línea de Nazca. ¿Qué te parece? Sería bien, muy interesante, ¿eh? Muy interesante. a ver, vamos a ver otra llamada, hola, buenas noches. Aló. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién te va a gusto? Con Ángel. Hola Ángel, ¿de dónde lo llamas? De Turquillo. Cuéntanos, Ángel, ¿qué tal? Este, bueno, con lo que estoy escuchando, yo, este, quisiera ser en este caso, este, un poco, como quien dice, abogado del diablo. Adelante, adelante. Trato de ser un poco más, este, del lado de la sensatez entre comedias. A ver, adelante. Este, a los dos caballeros que has invitado, que me parece muy, este, bacán lo que están diciendo, pero, por ejemplo, sobre el avión que se estrelló en el Pentágono, ellos dicen que fue un misil, lo cual, no, este, la copiación de todo esto, pero si fue un misil, yo pregunto, ¿y qué fue el avión? O sea, el avión, ¿dónde es la gente? ¿El avión, dónde está? El avión que se estrelló en el Pentágono. Claro, o sea, si fue un misil, como dicen ellos, ¿qué fue el avión? Y además, con las torres gemelas que dicen de que es poco probable que se caiga por el incendio, que el acero que no se puede consumir, pero no solamente fue el incendio, también fue el golpe del avión, que es un avión grande, que viene a una gran velocidad, le choca y es un edificio que soportó, creo, más de una hora, no sé, o sea, yo me parece que es un poco facilismo, ¿no?, llegar a tantas conjeturas de que, ¿por qué sale un avión tan lejos, de un aeropuerto más cerca, ¿no?, me refiero a los F-14, que se han tenido tantas cosas, nunca hay en ese punto de vista, pues, ¿no?, de lo que se refiere a la furia nacional, pero, y el cuarto avión también que se estrelló, obviamente, fueron, creo, este, iraquíes, árabes, los que hicieron el secuestro, ¿no?, ahora que algo político que ha habido más arriba, posiblemente, sí, pero igualmente ha sido algo también terrorista, ha habido probablemente de la mano, ha habido algo así, ajá, perfecto, que ha habido más a fondo, una conspiración, no sé, por tanto política como ufológica, la verdad es que... podría ser, podría ser, podría ser, pero eso el misil en el dictáneo es lo que me tiene un canto, ¿no?, que fue el avión entonces. Claro, ok, gracias a la oportunidad de puerto de bruto. La comparación con el avión es que el avión está hecho de aluminio, justamente para aligerar el peso durante el vuelo. La cantidad de combustible que tenía el avión, bueno, simplemente lo hubiera hecho estallar, incluso al solo impacto con la torre, o sea, no era necesario eso, ese es uno de los elementos. Claro. Sí, y justamente acerca de los materiales y todo ello, hay que ver, hay documentación de arquitectos, ingenieros, que son justamente los que forman parte de este movimiento por la verdad del 11 de septiembre, que alegan después de tantos años de investigación, que efectivamente, sospechosamente, esas torres se derrumbaron del mismo modo como se derrumban las demoliciones de los edificios más antiguos. Es la misma forma, no se derribaron de otra forma, si recibieron un impacto por la derecha, lo más lógico es pensar que se van a caer hacia el lado opuesto, pero no fue así, fue una implosión, es decir, del mismo modo que se hacen las demoliciones. Claro, otro elemento es que sí, es muy acertado lo que dice el amigo, no lo habíamos mencionado, pero se trató de cuatro aviones. Cuatro aviones. De los cuatro aviones, dos tuvieron impacto con las torres principales. ¿Una fue el Pentágono? Ya, Uyna fue el Pentágono, bueno, es lo que se dice, si el amigo, bueno, postula, si no se ocurrió, si no estalló con el Pentágono, ¿dónde está ese avión? Bien, la respuesta está muy parecida a la respuesta de qué ocurrió con el cuarto avión, que supuestamente iba dirigido para la Casa Blanca. Ese avión fue, fue, supuestamente estaba yendo a dirigir a la Casa Blanca y lo que hicieron fue los cazabombarderos norteamericanos, las naves, este, lo hicieron, lo derribaron, lo hicieron. Porque la versión oficial es de que hubo una lucha heroica por parte de los pasajeros como tripulantes contra los que habían tomado el avión y ante ese amago, ese cruce de violencia, el avión se estrelló. Lo que se postula la teoría de la conversación es que no, que fue derribado por el avión norteamericano. Y está el registro de las salidas y los disparos que hicieron, este, los, los cazabos. ¿Cuál es la, cuál sería la fuente o cuál sería el, digamos, en qué te vas a parecer eso, digamos. Ah, bueno, puedo sugerir, aquí entra, este, un poco, no recuerdo los nombres, estoy muy sincero, pero, este, sugiero por lo menos cuatro materiales de investigación que a partir de lo largo de estos once años, o estos diez años, se han venido dando. Uno de ellos es, por ejemplo, hay un, hay un material que se llama, bueno, conocido de este Michael Moore, que se llama Fahrenheit 9-11, recomienda ese documental muy bueno. El documental de Michael Moore, Michael Moore, ganador del Oscar, además. Ganador del Oscar por el documental Volume for Volume, ¿Verdad? Bien, él documentó el asunto, en Fahrenheit 9-11, también es el documental Luz Chang, bueno, el documental Say Hates, su primer capítulo, el capítulo uno, y, bueno, otro bastante esclarecedor, y todos, por lo menos este que voy a mencionar, que se llama Misterio del 11-S, que ha sido elaborado por, este, una recopilación de una serie de personas que han estado en torno a esto. Perfecto, vamos a seguir conversando acerca de este tema, y recibió sus llamadas, pero, respecto de este tema, sabemos que es polémico, y nos interesa mucho cómo se está abriendo la posibilidad, de personas que están a favor, otras que están en contra, dicen, no, este es un conspiranoico, llámenos, 222-0575, 222-0580, y 222-0711, regresamos con nuestro programa, son las 10 y 36 de la noche, y ahora sí, que vengan las noticias. Hola, soy Antony Choi, y este es tu programa, Viaje a Otra Dimensión, a través de Radio Capital 96.7, tu opinión importa, y bueno, queridos amigos, hay muchas formas de comunicarse con nosotros, ya saben, tenemos el blog, de Viaje a Otra Dimensión, capital.com.pe, como se acaba de escribir, buscador, que nos dice, hola, Antony, creo que usted, como otros investigadores, de los fenómenos paranormales, que difunden estos temas, de una manera motivan, a que otros también, hagan sus propias investigaciones, y vuelvan su mirada, hacia lo que es misterioso, pero también es buscar, adiós, dice, sobre todas las cosas, que lo demás se lo dará por añadidura. Bueno, sí, claro que sí, mi querido, muchas gracias, y también, como no, hay otra forma también, de encontrarse con nosotros, que es a través de la cuenta, el Facebook, Antony Choi, página oficial, y porque a través de esta cuenta, Antony Choi, página oficial, los seguidores de esta cuenta, a su vez, son seguidores, del programa, Viaje a Otra Dimensión, de Radio Capital, todo está conectado, con todo, entran al blog, de Viaje a Otra Dimensión, se volvieron a traer a nosotros, y también, ante la cuenta, Antony Choi, página oficial, es una cosa dinámica, ustedes se hacen más hinchas, del programa, Viaje a Otra Dimensión, de Radio Capital, tenemos una llamada, a lo buenas noches, hola, hola, no, no se acuerda la llamada, bueno, que repetimos nuestro teléfono, 222-0575, 222-0580, y 222-0711, hay un tema ahí, que nos dijo el oyente, si no fue un avión, fue un misil que destruyó, y que pasó con el limón, que pasó con la gente, es una pregunta, pues, que queda, también, flotando en el aire, ¿no? Muchos hablan también, por ejemplo, de las personas que fallecieron, en las torres gemelas, y que, bueno, no encontraron restos, bueno, los restos se pulverizaron, así es, se encontraron huesos, del tamaño de un centímetro, es decir, totalmente, explotó, es decir, para que se encuentren, partes óseas, tamaño de un centímetro, o menos, es porque, ha sido producto de una explosión, claro, no hay otra manera, en que haya sido, si, inclusive, estaba leyendo este informe, de este grupo de científicos, que habla acerca, de que es imposible, que las torres gemelas, hayan caído por aviones, que decía, de que, el tema de la demolición, controlada, cada vez, se, se impone más, decía, hay una conclusión, que ellos sacan acá, que dice, un derrumbe, por causas no explosivas, típicamente, amontona, virutas de concreto roto, pero la mayoría, del material de la torre, fue convertido en harina, como polvo, mientras los edificios, estaban cayéndose, como pudimos entender, este comportamiento extraño, sin explosivos, extraordinario, asombroso, y exigimos un escrutinio, puesto que los informes, financiados, por el gobierno norteamericano, no pudieron analizar, este fenómeno, o sea, si se cae, por explosión, es que se convierte, en polvo, en harina, si hubiera caído, por las torres gemelas, hubiera caído, en forma, de virutas de concreto roto, esta es la conclusión, que saca, este grupo de investigación, justamente, es a través, de muchas investigaciones, como esa, y materiales informativos, en fin, material que se está recopilando, de todos lados, testigos, que han estado, alrededor de las torres, los olores, que despidieron, el humo que despidió, justamente, que tiene mucho que ver, con el informe, que ahí se presenta, o sea, es decir, en la opinión pública mundial, hay muchos cuestionamientos, que se está generando, sobre el tema, de las torres gemelas, y también, en los medios de comunicación, o sea, decir verdad, como lo que presentábamos, hace un, en las anteriores secuencias, sobre, esta agencia de noticias, rusa, lo mismo también en Japón, que se ha debatido el tema, lo mismo en otros países, incluso aquí en el Perú, hay algunos, hay algunos periodistas, que, bueno, de señal abierta, que están cuestionando, o están dejando muy claro, su cuestionamiento, su duda, sobre, que el 11 de septiembre, haya sido un auto intentado, nos estamos acercando, más bien, a la versión, de Pearl Harbor, ¿no? A la, este, a la versión de Pearl Harbor, con este 11 de septiembre, ahora, mencionar el asunto, que si es un complot, por supuesto, Estados Unidos tiene muchos intereses, tiene muchos intereses, la justificación de la muerte, de, para la muerte de, de, de gente de su propio país, ¿no? Este, les valió poco, realmente, les importó muy poco, para llevar adelante sus, sus planes de dominio, internacional, ¿no? Y eso tiene que ver con, con parte de esto, que muchos ya llaman, el nuevo orden mundial, que muchos llaman, ¿no? Este, este complot que se está tejiendo, poco a poco, cada vez más. El nuevo orden mundial, y que hay un, un gobierno detrás del gobierno, ¿no? ¿Cierto? Sí, justo, el nuevo orden mundial, tiene que ver con muchos aspectos, no solamente lo político, lo económico, sino también, la parte, vamos a decir, mística, o cabalística. Hace un momento, se hablaba de, ¿por qué el 11 de septiembre? Y, hemos hecho una recopilación, bueno, de, hechos históricos, que coinciden con el 11 de septiembre, a ver, uno es, acerca del golpe de estado, en Santiago de Chile, ah, bueno, el 11 de septiembre, de Pinochet, fue un 11 de septiembre, donde Pinochet ingresa, con todo el apoyo, ahora lo sabemos, por documentos desglasificados, todo el apoyo, del servicio de inteligencia, norteamericano, y para qué, para iniciar una época, de neoliberalismo, en Sudamérica, y de ahí, bueno, a todo el resto de países, y, no solamente eso, sino también, ya más adelante, ya en el año 91, también fue un 11 de septiembre, donde George Bush padre, eh, anunció, la guerra del Golfo Pérsico, y, ahí también, habló de, el nuevo orden mundial, pronto a implantarse. Él lo dijo, con esos nombres, con esos nombres, nuevo orden mundial. Anunciando una nueva era, ¿no? Este, para la humanidad, para el hombre, que no solo significa esto, lo del Golfo, de aquel momento, sino algo que significa, mucho más allá, estamos entrando, o debemos, este, nos estamos preparando, para un nuevo orden mundial, en esos términos, lo que mencionó. Perfecto, vamos a hacer una llamada, aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién te gusta? Callado, Rubén. Hola Rubén, cuéntanos por favor. Sí, yo quería, ya dijeron que la primera guerra mundial, el hundimiento de un transatlántico, la segunda guerra mundial, lo de Pearl Harbor, y faltaba, añadir a dos cosas fundamentales, cuando Estados Unidos, entra en guerra con España, para quitarles Cuba, ellos mismos, sabotean su barco. Segundo, en la guerra de Vietnam, el incidente del Golfo Tonkin. El Golfo Tonkin, ah, sí, sí, sí. Entonces, es una costumbre, de su élite norteamericana, de querer involucrar a la población, porque la población en Estados Unidos, lamentablemente, no muchos se analizan, sino la mayoría se deja llevar por la prensa, por los acontecimientos. Eso me di cuenta cuando, en un informe que hacían histórico del, sobre las, este, los retos arqueológicos, la vivienda que dejó este Pancho Villa, después de su revolución, que está en Estados Unidos, muchos decían, no, eso es un terrorista, fíjese, personas norteamericanas, que han tenido universidad, ¿no?, diciendo que Pancho Villa es un terrorista, imagínese. Bueno, eso es cierto, este, ellos se dejan llevar por la prensa, nada más no analizan. Sí, una de las grandes contradicciones del sistema universitario norteamericano, y yo, he estado en Estados Unidos, he conversado con mucha gente, es, digamos de que, los ciudadanos, el ciudadano común y corriente, tiene una total ignorancia de lo que sucede en el mundo, ¿no? Si uno le pregunta dónde queda Perú, no saben dónde queda Perú, o capítulos de Historia Universal, no lo saben. ¿Por qué? Porque la educación es tan especializada, que solamente, cada persona, es muy bueno en ingeniería, o muy bueno en arquitectura, pero, están totalmente desconectados de lo que sucede a nivel mundial, de la política, y solamente se enteran a través de las grandes cadenas, digamos, de noticias. Eso tiene que ver, hace un cierto tiempo, hace un par de semanas, leí un, una, una editorial de Aldo Marietti, el director, el director de, de Correo, que decía, la gran ignorancia que hay, en muchos de los estudiantes universitarios, aquí en Lima, que son de las grandes universidades, las más caras, que son muy buenas, en el tema, de la preparación, técnica, tecnológica, técnica de su carrera, son buenos arquitectos, buenos ingenieros civiles, pero están totalmente, desconectados, una preparación totalmente, en términos de política, de política mundial, de la realidad mundial, de la realidad nacional, de cómo funciona el mundo, totalmente. Y Aldo Marietti, que se refiere a eso, por la forma, como está orientando, a esta juventud universitaria, en las elecciones municipales, ¿no? Que no sabían, muchos de los antecedentes, de los candidatos municipales, entonces decían, se cobran muy caro, las universidades, pero, una educación, totalmente, tecnocrática. Así es, es el término adecuado, yo recomendaría, respecto a lo que estabas mencionando, un libro muy bueno, que yo leí hace mucho tiempo, de Vicente Verdú, que se llama, Planeta Americano, ahí describe mucho, sobre la idiosincrasia, del norteamericano, común y corriente, el estadounidense, común y corriente, cuáles son los hitos, o digamos, cuáles son los hitos, que acompañan, a lo largo de su vida, la concepción del mundo, del norteamericano, entonces, ahí está uno de los elementos, que es, este, el tema de la formación, tecnócrata, como le dicen, ¿no? La tecnocracia, que es este, bueno, son profesionales, que se especializan, muy eficientes, eficientemente, en su profesión, pero ajenos, a todo el acontecer mundial, a su relación social, buenos engranajes, de la gran maquinaria, así es, son, los más, mecanizados, que podemos hallar, ¿no? Yo, yo estaba, lo que comento, una anécdota, yo estaba, en la Universidad Católica, siguiendo una maestría, en Comunicación Social, entonces, yo estaba, en un cuarto piso, eran las seis de la tarde, estaba parado ahí, saliendo de mis clases, en la maestría, en Comunicación Social, ahí tenía, como compañeros, a varios comunicadores, actualmente, pero bueno, y eso, veía, entraba y salía, los miles, y miles, de, no miles, no sé, cientos, de estudiantes, que están haciendo maestrías, ¿no? Y miraba, decía, tanta gente, tan valiosa, tanto talento humano, peruano, ¿no? Muchos de ellos, fuga de talentos, van a hacer al extranjero, Y de toda esta gente, en este momento, están en estas maestrías, yo soy el único, que está interesado en el fenómeno, increíble, entonces decía, un tema que es tan importante, ¿no? O el tema de los, digamos, de los análisis de este tipo, ¿no? Y me sentí tan solo, en realidad, ¿no? Porque decía, esto debería, le llamo a la gente, no solamente en su carrera, sino en una formación humanista, ser humanistas, a la manera de, como decía en el medioevo, en el horario Bada Vinci, ¿no? Que se están formando robots, ¿no? Gente que sirva al sistema, pero no gente que tenga, una opinión crítica, una gente que sepa intuir, y cuando recibe una comunicación, ya sea de internet, o de CNN, o de uno de los grandes canales, decir, esto es verdad o esto es mentira. Claro, el conocimiento integral debería ser, incluso las universidades deberían seguir siendo, como desde sus inicios, los altos recopiladores del conocimiento humano integral. Integral. Porque eso es lo que, ahora, mediante la especialización, es decir, mediante la especialización de las distintas técnicas, carreras, ingenierías, en fin, en todas las ramas de las ciencias humanas, en fin, bueno, se está enajenando al ser, que está estudiando, respecto a aspectos que tienen que ver directamente con su vida, su futuro, que el futuro no es solamente la Tierra. Dice que uno debe especializarse, pero hay un término, hay un concepto de la especialización que dice, especializarse es saber cada vez más cosas, de cada vez menos cosas, hasta que al final sabes todo de nada. Vamos a hacer una llamada. Aló, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Con quién te va a gusto? Tengo, hay que conocerlo, me llamo Víctor Guerra. Hola Víctor, ¿dónde nos llamas? Allá, a Bellavista. Cuéntanos, Víctor. Bueno, quería decirles sobre el día 11 de septiembre, lo que se vio, bueno, a través de la pantalla de todo el mundo, cuando se estrelló el primer avión, hubo un caso bien importante, los periodistas que estaban filmando justamente unos minutos antes que se estrelló el primer avión, estaban filmando ovnis. Después, cosa curiosa, pasa que en todos los canales que en ese momento se estaban enfocando las torres gemelas, se estrelló el primer avión, y en esa filmación se ve que hay como un ovni que hace como unos deslizamientos hondeados, así como una hoja, que trata de avisar al avión que se aleje, como un aviso, pero al final se estrella, es como si estuviesen avisando o alertando. ¿Tuviste esas escenas en la televisión, digamos? Sí, si uno analiza bien los detalles antes que se estrelló el avión, así sale, además, algo bien curioso, ¿cómo es posible que varios canales de televisión se den cuenta de que van a estrellarse un avión? Eso es lo que nunca se habló. Ah, otro detalle, doctor, que avisarle, sería bueno, a ver si para otros programas más adelante, si pueden hablar sobre el proyecto Filadelfia, que es un programa secreto de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, así como también los seres interdimensionales, que muchos de ustedes se le confunden con seres extraterrestres, también sobre los hombres negros, que mucho se habla sobre lo que es el tema ovni, que son personas, seres extraterrestres mayormente, que tratan de borrar huellas, o tratan de borrar evidencia, o sacas testigos. Ok, gracias por tu llamada. Sí, gracias, Alberto. Gracias, Víctor. Bueno, ya hemos tratado nosotros el tema del hombre negro, inclusive casos que a mí me ocurrieron personalmente con el tema del hombre negro en el Perú, pero cómo no, podemos volver a tratarlo, y por esto, si la ley es un tema pendiente, tenemos otra llamada, aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con Ronald, ¿qué? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Ronald, cuéntanos, por favor. Sí, mira, en primer lugar, felicitarte por el programa, porque siempre que lo escucho, tienes unos temas interesantes, y ahora quería opinar con respecto a lo de 11 de septiembre. Adelante, por favor. Hay algo que no me queda claro, las bases del edificio, por el modo de cómo se caen, porque le han puesto algunas bombas, o ha habido algo ahí, ¿no? Pero no se ha planteado la posibilidad de que los mismos terroristas, también hayan podido tener que ver ahí, no se le está echando la culpa a Estados Unidos, pero puede ser la posibilidad de que los progresistas hayan verificado eso también. Ok. A ver si lo ponemos a debate eso, y a ver si tocan el tema del sector 7, pues, a ver si quiero saber más de eso. ¿Sector 7? ¿Sector 7? ¿Qué es lo que se llama? Bueno, no sé si es el sector 7, el sector 11, sobre las naves que encontraron, que cayeron en Arizona hace tiempo, ¿no? Ah, ya, claro, el UFO Crash que fue por allá. Ok. Ah, el UFO Crash. Listo, Ronald. Ok, gracias. Bueno, de que haya sido, por explosivos, pero pues todo por el terrorismo islámico. Claro, en realidad eso, este, es una hipótesis en todo caso, que sin embargo, que pudo haber sido una explicación más cercana a la versión oficial de FEMA, de esta agencia norteamericana, pues, no la mencionó. Es decir, no es parte de, este, esa explicación no es parte de la explicación oficial. Ellos no reconocen de que ha habido un previo, un planeamiento de la destrucción interna de las torres, ¿no? Y eso lo sostienen porque eso revelaría una serie de hechos que también tienen que ver con las investigaciones que se estaban haciendo para ambos pilotos. Es decir, el señor Mohamed Altá, a quien se le, a quien se encontró su, su documento de identidad, pues, se les había estado haciendo seguimiento a él y a su acompañante, a dos de los, a los dos pilotos que impactaron eso, se les, durante meses se les había estado haciendo seguimiento. Curiosamente, la CIA, eh, la CIA suspendió, suspendió las investigaciones que estaban llevando sobre ambos. Y bueno, y lo suspendieron muchos meses después de eso. No, antes, antes. Ahora, bueno, lo que, vamos a, vamos a empezar en esta teoría de las conspiraciones, que esto fue un auto atentado, eh, hay un gobierno, detrás de un gobierno, como dice usted, el, el, la implementación de un nuevo orden mundial. Digamos, ¿cuál sería el objetivo de este nuevo orden mundial? Sí, el objetivo, se puede resumir en dominación y control casi completo de la humanidad. ¿Cómo así? En todo sentido, tanto desde nuestras creencias religiosas, hasta el orden económico, o la forma de intercambio comercial. Eh, desde ahora ya sabemos de que existe esto, no solamente por las fuentes de, más antiguas como conocemos los protocolos, los sabios de Sion, ese documento de la conspiración, en el sionismo internacional, sino también hasta hace poco, eh, documentos casi desconocidos para muchos, pero que sí están comenzando a circular por internet, como estas, este juego de cartas de, de Steve Jack, un, una persona que aparentemente había estado al interior de estas logias Illuminati, pero que después sale a revelar muchos años antes del ataque a las torres gemelas, y de otros hechos históricos, ya en forma de dibujo y de gráficos, ya estaba representado, estos planes, vamos a decir, que después llevarían a cabo, vamos a ver si lo entiendo, hay un juego de naipes, así es, ya que fue creado en qué año, realmente los dibujos fueron creados en el año noventa, en el noventa, pero fue publicaron finalmente por la empresa, este, no tengo el nombre, una empresa de juegos, así es, de mesa, digamos, juegos de mesa, así es, y en el año noventa y cinco se publicaron, ese juego de cartas se llamó, este, Illuminati, 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 con ese nombre, y ese juego de cartas aparece lo que iba a venir después, aparece una serie, son, este, ciento veintitantos, este, juegos, aparece una serie de imágenes, no son cartas al estilo naipes, sino son cartas coleccionables, o sea, se coleccionaban y seguían, un migración, y son Illuminati, si, el juego de cartas se llama Illuminati, ¿qué son los Illuminati? al parecer, llames Illuminati, mazones, o sionismo internacional, sería un grupo de familias multimillonarias, que tiene una adoración a un ser, que ellos consideran el verdadero dios de este mundo, que sería el mismo antiguo dios Molok, es todo un investigador, un periodista norteamericano, ¿el diablo? Exacto, pero en este caso, en su forma representada a través de un búho, un búho gigantesco, que fue fotografiado por un periodista norteamericano, y que salió a la luz en los medios de comunicación en aquel entonces, y bueno, sería el mismo, la misma continuación de la adoración que tenían los antiguos babilonios, o diferentes órdenes ocultistas, en la cual, ahora, el día de hoy, los más grandes magnates, gerentes de los grandes bancos, o las familias multimillonarias, estarían detrás de esta especie de adoración. ¿Usted dice que las clases más prudientes del mundo, son adoradores del diablo? ¿Algo así? Sí. De su dios. Diríamos que, claro, para ellos no es el diablo, sino simplemente es el dios que les ha dado ese poder, ¿no? El dios que les ha dado ese poder. Así es. Pero que para los cristianos, ¿podrían ser como el diablo, Satanás, o que Dios es un dios antiguo? No, claro. El tema de los illuminatis, realmente es un tema bastante amplio, entenderás que muchas personas están llegando al punto del tema de los illuminatis, en general, del nuevo orden mundial, de distintas vertientes. Una de ellas es el lado espiritual, otra de ellas es el lado económico, incluso, que tiene que ver mucho también con el tema de las torres gemelas, el lado político, en fin. En fin, es la construcción de todo un imperio, que es un nuevo imperio totalitario, absolutamente totalitario, sobre el control humano, sobre el control de nuestros quehaceres, nuestras decisiones. En ese sentido, es, digamos, la gran preocupación de este plan que se estaría llevando adelante, según las evidencias que podemos contar, en fin, en una serie de planes, muchos amigos oyentes entenderán, sabrán del tema. Bueno, nosotros consideramos que es muy importante compartirlo. Entonces, es llevar este plan adelante, para obtener el control total de los seres humanos. Ok. Bueno, queridos amigos, ya estamos llevando a la parte final, de esta nota, agradeciéndole a ustedes, por haber, este, estado acá con nosotros, no sé, si tienen algún teléfono, página web, algunas personas que compartan estas, estas, estas informaciones. Magnesol, el sol de tu salud, da la hora. Once en punto, once en punto de la noche. Bueno, me decían ustedes que tienen una, me parece, una, un blog, una página web, me parece. Sí, este, bueno, nosotros a través del internet, nuestro grupo, se denomina, bueno, nos hemos llamado, nos estamos llamando, grupo de estudios, manantial. Ok. Sin embargo, por internet, este, tenemos un correo, que es, alarma mundial, con ese nombre, alarma mundial, arroba gmail, punto com, y tenemos un blog, con el mismo nombre, alarma mundial, punto, blogspot, punto com, y un canal en YouTube, con ese mismo nombre, alarma mundial, donde estamos subiendo, pues, bueno, información, que estamos recopilando, de otros lados, y este, y también donde enunciamos las actividades, como la última, del, del, del 22 de agosto. Ahora, es, bueno, los invitamos a todos, a, bueno, a sumarse también, aquí, a, con nosotros, a los que deseen, nosotros estamos, tenemos características, ¿no? O sea, nos estamos congregando personas, que asumimos, eh, que ninguna verdad, puede ser considerada absoluta, ningún conocimiento, debe ser considerado absoluto, un espíritu crítico, siempre, y siempre tener la, la, la duda presente, ¿no? Crítico a la vez, y autocrítico, ¿no? Este, manteniendo siempre el respeto, que, que, bueno, eso es lo que nos está, eh, digamos, llamando mucho, le interesa a muchas personas, que estamos hablando, visitos temas. Como buscadores de la verdad, sobre todo, que creo que nadie va a negar, de que cada uno, en su forma de ser, siempre está buscando la verdad. Y, y bueno, anunciar que para este próximo domingo, 26 de septiembre, también tenemos programado una conferencia, relacionada justo a los temas de fechas, se está hablando bastante del 2012, como encuentro de muchas cosas, alineamiento planetario, profecía maya, manchas solares, etcétera, etcétera. Y bueno, antes del 2012, la fecha más próxima, también, hablando de fechas como el 11 de septiembre, se aproxima el 10 de octubre de, de este año, 2010. O sea, el 10 del 10 del 10. Esto también está relacionado, al parecer, a hechos, que marcarían también, un precedente histórico, de otros sucesos. No sabemos cuáles, eh, se está, también, en parte, especulando, etcétera, etcétera. Pero, en base, si hay algo detrás, porque no, no por nada, el 11 de septiembre, ha tenido que ver, con estas grandes tragedias, como la que hemos explicado. La pregunta del estribo, el anticristo, ¿ya nació? ¿Está entre nosotros? Diríamos que, principalmente, entendemos, el anticristo es el mismo sistema, del cual hemos hablado. Un sistema, bueno, cruel, asesino, que no, eh, trepida en asesinar personas, para poder lograr sus propósitos de dominio. Es el mismo sistema, en base a la acumulación económica. Entendemos, sería, esta especie de anticristo. Y como individuo, también, consideramos, si esto se personifica, en un mandatario, en un dictador, en un tirano, por supuesto, también existen de esa manera. Y, bueno, ya hay muchos anticristos en estos momentos. Claro que sí. Bueno, muchas gracias a Raúl Arias Ramos, y a Enrique Berrospi, que son miembros del grupo de estudio Manantial, que justamente, esta noche, que hemos tratado una noche de teoría y las conspiraciones, para hablar acerca de este tema, el 11 de septiembre, polémico, controversial, pero que consideramos, era necesario, conversarlo con ustedes, queridos viajeros dimensionales. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias, doctor, por la invitación, y bueno, esperamos que todos los oyentes, pues, sigan, bueno, que le haya servido los datos que hemos podido brindar, hemos tratado de brindar algunos, hay muchísimos que quedan todavía en el tintero, pero, esperamos que les sirva para que continúe su propia tarea de investigación, labor de investigación. Muchas gracias, doctor Choi, por su invitación, aquí en esta digna emisora, y bueno, eso no es simplemente el correo, para contactos con nosotros, alarmamundial, arroba, gmail.com, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Son las 11 y 4 de la noche, y ahora sí, que vengan las noticias. Gracias. Hola, soy Andrés Lichoy, este es el programa Viaje a otra dimensión, a través de Radio Capital 96.7, tu opinión importa. Y bueno, queridos amigos, estamos llegando a la parte final de este programa, ya saben, he escuchado la promoción, el día de mañana, vamos a tener un tema muy interesante, resulta de que esta semana, pues, estamos, como comentamos, el lamentable felicimiento, de Wendell Stevens, uno de los grandes ufólogos, a nivel mundial, cuando estuvimos en el año 2003, este, conversando largamente, y bueno, él fue un investigador, que entre otras cosas, puso en el tapete, el tema, de la historia de Billy Mayer, este, suizo, que, que, que logró tomar, según, de acuerdo a su historia, las fotografías más interesantes, y videos más interesantes, del fenómeno, por su claridad, ¿no es cierto? Y vamos a explorar mañana ese tema, con, con unas apreciaciones, especialistas, porque, es muy importante para nosotros, que hablamos de, 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 de todos estos temas, tan controversiales, de una manera, pues, en las investigaciones, ver, hasta qué punto, la información que nos llega, es verdad o mentira, y, siempre lo de Billy Mayer, que fueron, pues, fotos sensacionales, tomadas, en los cantones suizos, en, en paisajes preciosos, y, en videos, durante muchísimos años, fueron, en diferentes conferencias, o congresos, o, o, ufología, considerados como las pruebas, pues, a uno, ¿no? del, del tema, pero después han venido una serie de cuestionamientos, y, en fondo, tratar, en el tema de Billy Mayer, es tratar, cómo no, el tema de las pruebas que hay, con respecto al fenómeno OVNI, ¿no? Si los que pensamos que ese fenómeno es real, y que somos visitados, hasta qué punto tenemos las pruebas, o las fuentes son fidedignas, por eso que el día de mañana, vamos a estar acerca del caso Billy Mayer, ¿no? Venimos de las Pleiades, la extraordinaria historia de Billy Mayer. También queremos anunciar, que si vienen muchas aventuras, eh, para, eh, de Viajo a Tremensión, eh, muy pronto, vamos a hacer una reunión, con, totalmente gratuita, con todos los viajeros internacionales, con todos ustedes, queridos amigos, que nos escuchan para conocernos, abrazarnos, eh, intercambiar ideas, conversar, escuchar las historias, en vivo y en directo, así que pronto, pronto, anuncio que, eh, va a haber una reunión, eh, en un lugar público, eh, que todavía estamos en, en esas coordinaciones, en un lugar público céntrico, para que vayan, ya saben, ya sea, pues de, desde, desde Miraflores, Jesús María, eh, que vayan, pues, de, de San Juan de Lurigancho, de Juan de Miraflores, de Comas, Carabello, toda la, la gran audiencia que tenemos, en, en, en nuestro programa, nos vamos a reunir, eh, lo más probable que va a ser hacia fin de este mes, así que pronto, pronto, estaremos anunciando esto, y como no, se vienen nuevas aventuras, visitas, vigiles, omni, y visitas a lugares más paranormales de Lima. me voy despidiendo, también, sigan escribiendo en el blog, de viaje a otra dimensión, capital.com.pe, eh, en, eh, como lo acaba de escribir, María, que nos dice, doctor Choi, en la Biblia del Antiguo Testamento, en Daniel, también se describe el acontecimiento, el choque contra las torres gemelas, a caramba, los compara con la pelea entre dos cabras, y la egrisión que tomaban cada una, como una metáfora, de la orientación de los aviones, pero no recuerdo la cita, entonces, María, bueno, es una interpretación, muy interesante, a todos, sigan escribiéndonos, por favor, al blog, de viaje a otra dimensión, capital.com.pe, y también, ya me voy despidiendo, también, de la otra forma de comunicarse con nuestro programa, que es a través de la página web, Anthony Choi, página oficial, ¿no es cierto?, ahí también sigan escribiéndonos, a toda la gente, que nos manda, información, links, correos, datos, fotografías, que también sirven para alimentar, ¿no es cierto?, a nuestro programa, un fuerte abrazo para todos ellos, y bueno, que los amigos, me voy despidiendo, en este programa, sábados y domingos, de 8 a 11 de la noche, a través de Radio Capital 96.7, tu opinión importa, nos despidimos con una de las canciones, más bonitas, digo yo, del cancionero, de viaje a otra dimensión, canción de lejos, ¿no?, canción de lejos, me parece que es, canción de lejos, una de las canciones, que fue de una de las aventuras, que tuvimos en el norte de Argentina, perdón, vamos a repetir la promoción, vamos a repetir la promoción, vamos a repetir la promoción, para que escuchen el tema de mañana, sus fotografías y videos, son considerados, como los más sensacionales, de la historia, del fenómeno OVNI, podría ser, esta historia, de contacto extraterrestre, el más grande fraude, de la historia, este domingo, 8 de la noche, venimos de las Pleiades, la extraordinaria historia, de Billy Mayer, el viaje a otra dimensión, con el doctor, Anton Choi, por Radio Capital 96.7, tu opinión, importa, bueno, ya saben, está planteado el tema, el día de mañana estaremos con, venimos de las Pleiades, la extraordinaria historia, de Billy Mayer, ¿no?, el tema del 11 de septiembre, un tema controversial, el tema de la teoría, de las conspiraciones, ¿no?, ojalá, ojalá, que nunca se dé, pues, un gobierno mundial, que quite la libertad de la gente, ¿no es cierto?, eso es lo que nadie quisiera, sobre todo para nuestros pueblos, ¿no?, los pueblos habidos de libertad, y de búsqueda de la felicidad, un pueblo que, al que tanto admiro, que es el pueblo norteamericano, que nos dio, un ejemplo, de cómo debe ser, esa primera potencia, el avance, la tecnología, el desarrollo, ¿no es cierto?, pero que también ha tenido, cómo no, como todo el pueblo, sus luces, y sus sombras, ¿no?, pero yo quiero rescatar, ¿no es cierto?, la riqueza del pueblo norteamericano, al cual admiro, y mucho, que nos dio, pues, a personas como, artistas, ¿no es cierto?, en todo orden de cosas, como Henry Hemingway, por ejemplo, en la literatura, y en el cine, por ejemplo, ¿no?, a grandes directores de cine, ¿no es cierto?, entonces, el cine hollywoodense, el cine, la fábrica de sueños, el séptimo arte, y tantas otras manifestaciones artísticas, que creo que son condiciones del espíritu humano, ¿no es cierto?, lo que puede llegar a ser el espíritu humano, ojalá que nunca nos sea arrebatada nuestra libertad, y por eso que nos pedimos que esta canción, canción de lejos, del chaqueño palavecino, una canción entrañable, que fue gestada, en las pampas del norte argentino, cuando investigaba, el tema de los agrogramas, ¿no?, y como ustedes saben, justamente, hubo ahí unos pequeños problemas, de persecuciones, ¿no?, con respecto al fenómeno ovni, pero bueno, son gajes del oficio de todo investigador, espalda sus conciencias, abran sus corazones, y por favor, la verdad no está afuera, como dice el espíritu de decreto X, la verdad, está dentro de nosotros mismos, y quizás, ni siquiera es necesario investigar, solamente, recordar, recordar, de donde venimos, y venimos, del universo, somos polvo cósmico, de ahí venimos, y allí regresaremos, con la canción de Chaqueño Palavecino, canción de lejos, hasta el día de mañana, Dios mediante. Usted ha escuchado, en Radio Capital, viaje a otra dimensión, nos volveremos a encontrar, mañana domingo, a las ocho de la noche.